Bienvenidos a la emisión número 28 del programa Aviación RCV. Seguimos impulsados en nuestra ruta por el vuelo de la Gran Butarda, con la inestimable incorporación a nuestro equipo de Manuel Represa, creador de un fascinante blog sobre aviación que produce interesantísimo material de forma inagotable. Toda una joya para los amantes de la aviación, acordaros pues, el vuelo de la Gran Butarda, un blog de referencia en aviación. Primero me gustaría daros las gracias y lo pronto que habéis respondido a la pregunta del primer concurso en la breve historia aún de este programa, que nos formulaba Manuel y que tenía como premio un estupendo libro en PDF, Cuestiones que siempre has querido saber sobre la aeronáutica. Libro del que es autor nuestro compañero y que resulta en una fascinante lectura llena de curiosidades. Si seguís el programa de hoy, con atención podréis optar nuevamente a haceros con otro estupendo libro de nuestro compañero, en esta ocasión, La aviación en el cine. A lo largo del programa de hoy, Manuel volverá a formular otra pregunta relacionada con la aviación, como no podía ser de otra manera, y con la que pondrá a prueba una vez más vuestro conocimiento sobre aviación. Estoy segurísimo de que sabréis contestarle, pues sois grandes conocedores de este mundo y me consta, de lo contrario no seguiríais a este programa. Muchas gracias pues a nuestros seguidores por estar ahí y aportar feedback, que es también de lo que nosotros nos alimentamos e impulsa a seguir con ganas. En el programa de hoy, nuestro compañero Manuel Represa nos enseñará, atención, a programar un vuelo estándar en compañía aérea, tal cual lo hacen los pilotos de aviones grandes. Se trata de un vuelo Viena-Múnich con el FMS o Flight Management System o sistema de gestión de vuelo, en este caso el Honeywell del Embraer E-Jet. Yo en particular hubiera pagado oro y habría viajado a China, andando para que alguien que además se dedica a formar pilotos de líneas aéreas me explicara lo que Manuel se dispone a enseñarnos en el día de hoy. Para todos vosotros y en especial para aquellos que estéis interesados en los procedimientos reales de los pilotos de líneas aéreas en su día a día, no tengo más que añadirlo. Para el día de hoy, nuestra sección de Historia, Juan Carlos, seguirá con la segunda parte dedicada al vuelo del Plus Ultra. Como decíamos en el anterior programa, el primer gran vuelo español en el mundo que conseguía cruzar el Atlántico Sur con un único avión, el Plus Ultra. Escuchamos a Juan Carlos contarnos cómo en realidad la aventura había comenzado a gestarse mucho antes de que el modificado oval alzase el vuelo despejándose de las aguas aladas. No me perderé una palabra del relato de nuestro compañero. Nuestro instructor de cabecera y jefe de escuela, Inigo Rezuma, estará como siempre, para darnos clases y hacer de nosotros mejores pilotos en todos los ámbitos. Hoy también responderá a ciertas cuestiones técnicas que han planteado nuestros seguidores y también irá dando pormenorizadas explicaciones de los diferentes procesos de maniobras y fases de vuelo que vamos a su vez colgando en YouTube para que lo podáis seguir y podamos seguirlas como herramienta de repaso. Muchísimas gracias por seguirnos de parte de quien nos habla, Nico Altuna, y paso al Chuck Yeager en su vuelo supersónico a dar paso a mis compañeros de programa. Manuel Represa, muy buenos días, Manolo. Hola, buenos días, Eneco. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Juan Carlos, también. Buenos días. Pues, ¿cómo? Deseosos de empezar de nuevo, de seguir la senda contigo como compañero también, Manolo. Una novedad que todavía estamos como niños con zapatos nuevos, decía yo, a uno de nuestros seguidores. Sí, yo pues nada, pues agradecidísimo de estar aquí con vosotros y de poder disfrutar de todas estas cosas que al final es lo que nos gusta, hablar de aviones y hablar de cosas relacionadas con la acción, ¿no? O sea, que es estupendo estar aquí y además es estupendo poder contar cosas que nos gustan a todos los que nos siguen, que son verdaderos entusiastas también. Y bueno, pues nada, pues muy bien, pues hoy vamos a empezar además eso con un tema muy curioso, que es la programación, como decías, del gestor de vuelo. Así que... Fíjate. Esto es subir el virus de aerosfrazornado a otro nivel, ¿eh? Subimos otro escalón ya, ¿eh? Nivel, nivel pro. Es un tema importante, es un tema importante, además tiene mucho... De aquí se pueden sacar pues muchas horas, lo que pasa es que, bueno, vamos a concentrarlo todo y vamos a hacerlo... Intentar hacerlo sencillo, porque es bastante complejo esto. Yo decía antes que yo habría en su día pagado oro y había viajado hasta China, ¿eh? Si hubiera hecho falta para que alguien me contara las cosas que nos vas a contar hoy, Manolo. Además de manos, ¿de quién nos lo va a contar? Pues muchas veces la gente, pues bueno, se informa. Hoy en día con internet, pues es muy fácil tener acceso a información. No siempre buena, pero se puede si se busca y se trabaja como todo en la vida. Y bueno, sí que puedes montar un programa donde expliques el SMS y demás, ¿verdad? Pero ya si es en boca de alguien que se dedica a esto de forma profesional, como es la tuya, claro, más... Si estás un listón más alto, no puedes llegar. Entonces, a todos estos que estén interesados en saber cómo son los procedimientos, lo que te decía, esto... Eso es así, Manolo, esto es una mina de oro. Bueno, pues sí, bueno, es una buena oportunidad, ¿no? De tener a alguien de primera mano que está con los pilotos todos los días enseñándoles y... Y bueno, a ver qué tal sale. Bueno, que esto no lo he hecho nunca a través de este medio. Siempre lo hacemos con un aparato, un aparato real en un simulador o en un entrenador de procedimientos que tiene ese aparato. Y entonces es mucho más sencillo. Pero, vamos, yo creo que con las explicaciones que vamos a dar y las imágenes que vamos a poner, yo creo que puede quedar bien. Vamos a ver qué tal. Eso es. Por cierto, cuando se pase toda la historia hasta del coronavirus y tal y ya se pueda viajar normalmente, que sepáis que estáis invitados a ir a Zurich, a nuestro centro de entrenamiento y allí, con mucho gusto, volaremos un simulador y programaremos esto allí en vivo. Madre mía, madre mía. A vosotros tres que estáis en el equipo también, cuando queráis... Manolo, que sepas que hay oyentes y alguno que tengo en mente que está sacando los billetes ya, ¿eh? Para Zurich. Pues... Yo estoy pensando en Urchi y, bueno, está haciendo las maletas, aunque tenga que ir andando. Estaba ya pensando precisamente en Urchi también. Bueno, 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 pues... La invitación queda esta. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Ya estoy nervioso desde ahora. Nervioso desde ahora. Y ya no solamente por eso, sino por el programa que nos espera, porque nos vas a explicar con pelos y señales cómo funciona el sistema este del Flight Management System. Y porque el FMC es Flight Management Computer, ¿no? Básicamente es la caja. O sea, el FMC es lo que vemos ahí entre los mandos, ¿no? Entre la palanca de gases y el spoiler y los flaps, ¿no? O sea, eso es el FMC, ¿no? Bueno, sí. Vamos, empezaremos por... Vale, vale. Pues sí, lo siento, lo siento. Bueno, voy a... Está bien, ¿no? No, está bien. Es una buena pregunta. Porque, en realidad, es que el FMS, o el Flight Management System, o gestor de vuelo, como lo queramos llamar, en realidad son muchas cosas. Es que son muchísimas cosas. Yo creo que podríamos definirlo como el sistema de sistemas, o quizás el metasistema, ¿no? Porque, en realidad, el Flight Management System es el Flight Management Computer, es el computador o el ordenador del gestor de vuelo, pero también son las pantallas electrónicas. Es el famoso EFIS. Ajá, dale. Las pantallas electrónicas también forman parte de este sistema. También lo forma el IRS, el sistema inercial. Hoy en día le llaman IRS porque es el sistema de referencia. Inercial Reference System, le llaman. También forman parte de este sistema el piloto, la parte del piloto automático, más concretamente lo que llaman el AFCS, el Autoflight Control System, que es el sistema de control automático, que es más que el piloto automático, ¿no? Perfecto. También forma parte de esto el Autofrote. O sea, que todos ellos, juntos, forman lo que llamamos el gestor de vuelo, ¿no? Porque todos se intervienen, ¿no? Hoy en día se acepta que todo esto son cinco, cuatro, cinco, seis sistemas, quizás, depende de los aviones, son todos parte de lo mismo. Lo que vemos, eso que comentabas, que mucha gente me dice, bueno, eso es el FMS, bueno, eso es la pantallita con el teclado, eso simplemente es un interfaz, es el interfaz que le llamamos CDU, la CDU o MCDU, exactamente, Control Unit, o más modernamente en el IJ, por ejemplo, le llamamos MCDU, con la M delante, porque es a multifunction, que sirve para más cosas que no solamente como control del gestor de vuelo. Entonces, pues tenemos muchas cosas ahí que ahora veremos a ver qué es lo que es. Y, bueno, pues es muy curioso. Entonces, empezamos ya, si queréis, entonces. Vale, bueno, pues voy a, antes de pasar a eso, bueno, ya veis lo que os decía, ¿no? A vosotros, eh, lo de Manuel aquí, que os decía. Un tesoro, ya veis, cosa es lo que sabe. Bueno, en cualquier caso, antes de nada, porque hemos llevado, Manolo, además fue idea tuya, y una estupenda idea tuya, la del concurso del libro, de la pregunta, que tenemos que hacer, también menciona que ha habido ya enseguida, poner el programa de colgarlo, al día siguiente ya teníamos ya los tres, que al final han sido cuatro ganadores, ya diremos por qué, pero estupendo, Manolo. Muy bien, pues yo encantado. Y esta vez, pues vamos a regalar lo que se llama la aviación en el cine. Es un tema muy curioso, que a casi todos los que nos gusta la aviación también nos suele gustar bastante el cine. Yo, vamos, entre los amigos, la gente con la que hablo, dicen, hombre, a mí el cine me gusta. Y si es de aviones más todavía. Entonces, pues a mí en su día se me ocurrió mirar a ver qué había en español sobre esto, y dije, hombre, parece que no hay mucho en España. Hay cosas en revistas, pero vamos, en el libro no hay nada. Y entonces, pues bueno, pues compré algunos libros extranjeros, me documenté y escribí este libro, que yo creo que es bastante curioso, porque habla de películas, hay muchísimas películas de aviones, pero bueno, he hecho una selección de ellas. Y ha quedado un libro que yo creo que está muy bien, que es muy entretenido, y además es para todos, para profanos y para expertos, porque aquí está todo narrado o escrito con un lenguaje muy sencillo, y no hay grandes complicaciones técnicas. Es cine, es cine y aviación, y aviones. O sea que yo creo que puede gustar mucho a nuestros oyentes. Así que ese es el regalo. Y bueno, pues te dejo a ti que expliques entonces cómo va a ser el concurso. Yo haré la pregunta luego, cuando esté explicando el FMS, voy a preguntar, voy a hacer la pregunta, ¿no? Y tú puedes comentar cómo quieres que la gente responda, ¿no? Pues estáos al tanto, ¿eh? Todos vosotros estáos al tanto de la pregunta que nos va a formular Manolo en algún momento en el programa de hoy, y al igual que lo hicisteis la vez pasada, con la rapidez que contestasteis, y además unas respuestas, Manolo, alguna de ellas era además como muy detallada también, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, la solución dieron con ella toda esta gente. La verdad es que muchas veces te sorprende, ¿no? Porque dices, bueno, la pregunta no era sencilla, no era nada sencilla. Pero la gente está muy puesta cuando ves que... Es así, es así, ¿no? Nuestros seguidores, Manolo, que no te quepa duda, todos saben de aviación. Podríamos aprovechar para explicar ahora la respuesta, ¿no? Sí, sí, la respuesta es... La pregunta era, la pregunta era primero... Era complicada. La pregunta decía, bueno, cuando estamos, vamos a aterrizar en un avión comercial normal y corriente, de estos un Airbus 320, un 737, pues bueno, pues que el piloto va a ponerlo en el primer punto de flaps, ¿y qué es lo que se despliega antes? ¿Se despliegan primero los slats y luego los flaps? ¿O es primero los flaps y luego los slats? ¿O los dos a la vez? ¿Y por qué? Había que decir por qué. Y la gente, pues muy sesuda, nos dio una respuesta muy coherente, ¿no? Y nos decía, pues que primero tenían que ser los slats, evidentemente, porque si fuera al revés, si pusiéramos los flaps, lo que haríamos sería meter el ala en una posición comprometida, en el sentido de que estaríamos muy cerca de la pérdida. No la pérdida, pero posiblemente muy cerca. Y sobre todo, las puntas de las alas, sobre todo que no tienen flaps, estarían también metidas en esa zona o muy cerca de esa zona de pérdida. Y recordemos que ahí es donde van precisamente los alerones. Por eso no hay flaps y por eso si se mete en pérdida el ala y el alerón, pues no tiene control o tiene menos control, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es evitar que el ala entera pueda entrar en esa región y por eso los slats se despliegan antes. Los slats son esos tablones, esos listones que hay delante del ala en el borde de ataque, se bajan un poquito y lo que hace es que la pérdida o la velocidad de pérdida pues aumente, ¿no? O sea, sea más alta, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos conseguido que el ala no entre en pérdida bajando los slats, podemos bajar los flaps también un poquito y entonces el ángulo de ataque pues se queda dentro de unos límites, unos límites que son considerados seguros, ¿no? Básicamente esa es la explicación. Tengo unos dibujos hechos que si alguien quiere una explicación más profunda, pues bueno, podemos verlos en otro momento, pero vamos, básicamente esa es la explicación. Y... Hacerse también, siento, hacer un inciso en la página más del blog de Manolo, en el vuelo de la gran abutarda, podéis también tener enlace a los libros suyos que yo ya le comentaba antes de entrar al programa y yo hasta ahora pues he tenido tiempo el justito para atenderos este programa, gracias a eso además, ¿verdad? Hay que se despejaba uno la cabeza de tantas historias, pero ahora sí que voy a disponer de un poquitín de tiempo más y yo desde luego voy a ser el primero en consumir ese material porque Manolo, hemos tenido la suerte, los miembros de este equipo, de haber podido, pues, haber sido regalados, ¿verdad? Estos dos libros que vas a poner a concurso y la verdad es que a poco que he ojeado por encima el índice del primero, que eran las curiosidades en aviación, en aeronáutica, ya vamos, estaba ya deseando saltar a cuatro, cinco, seis, que es, a ver, a ver, a ver, ¿cómo era esto? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Esto lo tengo que saber yo y tal. O sea que les recomiendo a todos, les recomiendo a todos que os deis una vuelta por ahí por donde tiene los libros también Manolo y ya no es publicidad gratuita, es que es así, es que ya sé que os apasiona la aviación, con lo cual, por favor, hacer referencia a eso y disfrutarlo, disfrutarlo porque ahí hay muchísimo conocimiento, muchísimo conocimiento. Sí, Manolo, disculpa que te estaba interrumpiendo. Sí, sí, pues nada, pues muy bien, pues ahí está, la explicación la pueden encontrar también en los libros, está muy bien explicado en los libros y hay muchísimas cosas más además ahí que hablan de eso, de la pérdida, de los flaps, de los slats y un montón de cosas. En realidad, el slat lo que está ayudando es a generar una corriente para que la corriente esté más pegada a la parte superior del ala, ¿no? Sí, efectivamente, lo que hace es... Porque, digo, por hacer la aproximación, que siempre es la discusión, la pérdida se produce por el ángulo de ataque, no por la velocidad. Digo, si no hacemos la aproximación por ángulo de ataque, el slat lo que hace es pegar el flujo más al ala, con lo cual, realmente, podemos aumentar el ángulo de ataque sin entrar en pérdida. Muy sesuado, Juan Carlos, pero tú no puedes tomar parte en el concurso, que lo sepas y esta vez tampoco vas a poder. Con lo cual... No, 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 ni te pretendo, eh, ni te pretendo. Antes de nada... No llego ni de favor a contestar las preguntas. Yo no habría acertado. Yo sí que me acuerdo que la antigua Sokata Rally que tenía el Aeroclub, los slats se desplegaban de forma automática y cuando cogía cierta actitud del avión se desplegaban los slats y aquello pues aumentaba la forma corretura del ala con más sustentación y demás. Pero estos, por lo menos vamos a... ¿Verdad, Juan Carlos? Manolo vamos a agradecer por lo menos o vamos a felicitar a los ganadores que han sido... Pues eso es, que han sido Augusto Arce, Rogelio Álvarez, Rogelio Álvarez, ha sido también Luis L, que ya nos sigue desde ya un... Luis es Latorre, aunque firma con L. Vale, Luis Latorre que ya es un seguidor nuestro de hace tiempo, ¿verdad, Juan Carlos? En iVox es donde nos sigue Luis Latorre y Carlos Gorostiaga que es el cuarto ganador que nos escribió por e-mail y nada, no nos lo esperábamos, estábamos casi esperando por eso, íbamos a sentar las bases un poquitín mejor de lo que va a ser el concurso a partir de ahora y luego nos escribía un e-mail porque parece que el hombre Carlos había llamado al Aeroclub y era fin de semana y no había podido contactar con nosotros y claro, nos mandaba un e-mail diciendo que, bueno, nos daba la explicación pertinente, muy bien dada y yo creo que... Estoy aquí, estoy aquí. Eso es, sí, no, no, estoy aquí. Y se merecía y se merecía por supuestísimo porque se le había dado al hombre la labor de además una explicación de estas sesudas como las que nos ha dado Manolo y le volví a escribir diciendo que por supuestísimo, el primero consulté con Manolo, Manolo tuvo, vamos, el primero es decir por supuestísimo que se lo merece con lo cual, gracias a Manolo y a su generosidad, pues Carlos, yo fui simplemente enlace de él y ahí tienes, ¿no?, el libro que además me decías que ibas a empezar a leerlo ya, ya en breve. Pues nada, a gusto, Luis, Rogelio, Carlos, enhorabuena, enhorabuena por ser los ganadores del primer libro de concurso y a ver, a ver, tenéis la misma opción que antes, pero ahora sí que antes de que dé paso a Manolo para que nos haga alguna otra, no sé si ahora la pregunta, yo creo que va a ser más tarde la pregunta, pero en cualquier caso la haremos después, vale, lo único, las bases, las bases las vamos a sentar un poquitín mejor porque claro, no quedaron muy definidas las fuentes por las cuales podíais entrar en contacto con nosotros, bueno, eso no es tanto un problema porque ya veis que al final, el teléfono sí que va a ser un problema porque el teléfono del Aeroclub sí que lo tenemos para cosas ya más lo que es propiamente el Aeroclub, no tanto el programa RACV, que es del Aeroclub por supuesto, pero es digamos un apartado diferente, entonces el teléfono, sí que si entráis y os coge Íñigo, pues Íñigo os derivará a nosotros de alguna manera, pero lo más directo sería o bien contestar ahí mismo debajo del vídeo que es facilísimo en un mensaje de YouTube, también lo podéis hacer por supuesto en la página de Me Consta, creo que se puede también, ¿verdad Manolo? En El Vuelo de la Gran Butarda, creo que se puede escribir también ahí. Sí, sí, también, también se puede escribir perfectamente. Bien, y también en iVoox, en iVoox también. Entonces, yo creo que con esas tres fuentes tenéis más que sobradas posibilidades cualquiera, yo creo, con los medios de hoy en día de contestar a la pregunta y hacérnoslo llegar. En cualquier caso, el e-mail, el e-mail vamos a echarle un vistazo también, por si alguno se despista y dice, mira, es que yo solo me entero con e-mail, bien, bueno, pues echaremos un vistazo antes, pero la fecha, eso sí, empezando desde la publicación de este programa, ahora mismo no me aventuro a decir qué día será, esas cosas del directo que no son directos, falsos directos, a futuro ya veremos, a futuro ya veremos si el directo será directo y, ¿cómo se suele decir? El rabioso, el rabioso directo, la rabiosa actualidad, suele decir, pero bueno, yo como siempre liando las expresiones, castellano, en fin, en cualquier caso, desde el día en que se publique este programa hasta el día 8, 8 de julio, miércoles, tendréis opción a contestar y lo que haremos, sí, más que nada porque si no me parecía que el primero y el más rápido, que habéis estado muy rápidos los cuatro, pues os llevabais sin dar opción a gente que, bueno, quizás por lo que fuera, por el trabajo y demás, no tiene opción a escuchar el programa hasta más tarde y, bueno, no nos parecía justo que no pudieran ellos tampoco participar, con lo cual, hasta el día 8 de julio podéis contestarnos y nosotros lo que haremos es, con todos los que habéis contestado correctamente a la pregunta de Manolo, haremos una mano indocente, yo pondré a uno de mis chavales a sacar los sobrecitos, los imprimiré, los pondré ahí en los papelitos, los meteré en un saquito y los que salgan, pues ya os anunciaré a vosotros y luego lo anunciaremos también en el siguiente programa que saldrá el 10, entiendo, el 10 de julio, con lo cual, pues bueno, será prontito cuando os avisemos. ¿Alguna otra cosa, Juan Carlos, Manolo, que se me haya podido escapar? Lo ponemos como condición necesaria de que suscritos. Ah, sí, por supuesto, sí, eso es, sí. Sí, bueno, ya sabéis que algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer, yo ya sé que los que nos seguís ya estáis suscritos y en fin, y estamos encantados, ya sabéis que no os pedimos absolutamente nada, pero yo creo que es tan sencillo como clicar, que no cuesta absolutamente nada y no cuesta ni un céntimo, como se decía, bueno, ahora ni un céntimo, entonces se decía ni una peseta, ni un duro, que es clicar y hacerse, suscribirse tanto al blog del vuelo de la Gran Butarda de nuestro amigo Manuel Represa tanto al iVoox y al YouTube de RACV Aviación. Es solamente clicar, suscribirse y, bueno, pues al final siempre nos da más. Nosotros, al final, nuestro objetivo no es lucrarse de esto, por supuesto, aquí nos lleva tiempo y esfuerzo y dinero a nosotros nos cuesta. Es cuestión de llegar a cuanto más gente mejor. Eso sí, esa sí nos hace ilusión. Igual que nos hace ilusión que nos escuchéis todos vosotros, pues nos haría, pues igual la ilusión que se escuchan otros cuantos, ¿no? Entonces, y además esto es una cosa activa, se va auto-retroalimentando y se va enriqueciendo, llegas a más gente, conoces más gente. Entonces, pues bueno, no somos muchos y estamos orgullosísimos de los que somos, o sea que no os lo toméis a mal, estamos encantadísimos aunque fuéramos cinco. Pero bueno, siempre que, en fin, no cuesta nada clicar ahí, ¿no? En el botón de suscribirse, tanto en YouTube, en iVoox, como en el vuelo de la Gran Butarda en el blog y es lo único que os pedimos. Entonces, los que participéis, pues que estéis suscritos a las tres plataformas. Yo creo que vamos a ponerlo como condición, entenderéis que es simplemente para pediros algo que no es muy costoso de hacer y que a la vez a nosotros pues nos pueda ayudar y que es a vosotros también a la vez porque el programa, ya digo, es de vosotros todos también, es de todos. Pues yo creo que con esto, Juan Carlos, sí, ¿verdad? No se me escapa nada ahora. No, muy bien, muy bien, estupendamente. Muy bien, pues nada, y también felicitar, por supuesto, a Mundo de Aviación, creo que era Marcos, que nos manda un gran saludo desde Córdoba, en Argentina. Sí. Sí, yo ayer le devolví el saludo. Colgó él un interesante vídeo, interesantísimo vídeo sobre los portaaviones en Europa y le contesté en nombre del programa también. Eso es, nos lo ha dicho y lo sabemos, o sea que aquí cuentas también con un pilo de seguidores, Marcos, un fuerte abrazo. Rogelio Álvarez también, aparte de ser ganador del concurso, pues también nos decía que fantástico podcast, por cierto, decía, muy bien. XF91, estupenda la incorporación de Manuel, nos dice, gracias a su blog, descubrí vuestro canal. Y la verdad es que es un diamante, claro que es un diamante, por eso está aquí, XF91, ya te dije, a programa no salen ahí seguidores tuyos, Manolo. Y Augusto Arce, que también es otro de los ganadores, que dice que no puede parar de ver nuestros podcasts, que son muy interesantes, que está estudiando ATPL en Sevilla y que nuestros vídeos de maniobras los usa para ver antes de practicarlos en casa, antes de ir a volar. Pues fenomenal. Además, el objetivo de estos vídeos, que ya veis que si fueran para para tener imágenes atractivas y enchufar así a la gente, lo primero que evitaríamos que saliera es mi rostro. Eso, bueno, en el segundo va a salir enmascarado, con lo cual, mira, ahí ganamos, pero, en fin, no se trata de eso. Entonces, se trata de que precisamente todos los que, sobre todo los que seáis pilotos, pero no solamente, los que seáis también aficionados a la simulación igualmente, tener un sitio de referencia donde hagas un clic y en cinco minutitos o en tres minutitos o en dos minutitos te expliquen. Y a mí mismamente, yo también he visionado mis propios vídeos que hicimos con Íñigo antes de ir a hacer el vuelo de suelta porque te refrescas. Y además son cosas que, como no haces en el día a día del vuelo, pues así te pones las pilas y es para eso, simplemente un tutorial rápido para ponerte las pilas. Pues nos encanta, Augusto, nos encanta que hagas uso de ellas y nos impulsa a seguir y ya te digo que en breve, ya en junio, cuando ya tenga yo tiempo un poco de editar los vídeos y demás, irán saliendo otros tres, cuatro con diferentes fases. Habrá arranque, que ya estuvo en el programa anterior. Estará la fase de crucero donde se expliquen los diferentes cruceros, el bajo, el medio, el alto, también se explicará el porqué de la mezcla, dónde, cuándo, cómo, también sobre vigilar la formación de hielo de carburador, si es que aún montamos motores con carburación y también habrá una sección de diferencia entre derrape y resbale, muy importante, sobre todo haciendo circuitos, hubo un programa entero dedicado a eso, basándonos en otro programa americano donde daban muy buena explicación de cómo nunca se debe hacer un derrape y menos cuando se está en circuito a baja altura porque el poder meter el avión ahí en Barrena es algo que no, que es inevitable siniestralidad, vamos. Entonces, la verdad es que era muy, muy interesante. También habrá otro sobre una aproximación siguiendo la checklist mucho más detallada y también habrá otro, creo, donde se simula un motor al aire, por supuesto, y un fallo motor y posterior entrada a pista. Bueno, pues, en fin, que sea así, que le saquéis utilidad y nada, y a cargo de justicia también por el email, pues, muchas más gracias, hay algún otro también que puedo dejar en el tintero, pero muchísimas gracias a todos. Y con esto sí, con esto ya sí, ya te dejo, hombre, Manolo, empezamos ya, ¿eh? Manolo, ya te va a dar permiso de rodadura, ¿no? Muchas, muchas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, y eso que no he dicho nada, y eso que no he dicho nada todavía del vídeo promocional, eso sí, es una cosa del Aeroclub, RACV echando una mano a nuestro amigo, a nuestro amigo, y vamos, en fin, si amés, hermano Aeroclub, al que estamos unidos en este programa, ha sacado un vídeo promocional muy chulo, muy chulo de Ñigo, además. Sí, bueno, parece yo un buen, no sé. Vamos, 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 yo no sé, pero una cosa así como muy, entre Top Gun y el Aeroclub, no sé, una cosa muy currada, muy bonito, muy bonito, por cierto, y veo que hay gente que lo está visualizando, o sea, que bueno, a ver si alguien se anima y se une al Aeroclub, y a nuestro programa, ahora sí, doy paso al diamante en burto, venga, vamos a ello, vamos a ello. Muy bien, vamos al tema, al tema de hoy, que es el gestor de vuelo, un tema muy bonito, muy complicado, pero que vamos a intentar simplificarlo y hacerlo muy sencillo, porque es una introducción a lo que es el gestor de vuelo y luego pues una programación, iremos contando cosas curiosas, ¿no?, cuando lo vayamos programando. Para empezar, podemos ver una de las, exactamente, podemos ver aquí una de las imágenes que tenemos, que es, exactamente, esto es el antecesor, lo que estamos viendo ahora mismo, pantalla, es el antecesor de lo que era el gestor de vuelo, bueno, uno de los muchos antecesores, porque hubo muchas cosas. Estamos viendo un aparato que se utilizaba en los años 60 para poder volar radiales de los BOR sin ir directamente a ellos. Esto es muy curioso, o sea, lo que hacía este aparato, esto es un aparato que se llamaba CLC-60 de la Casa Narco y lo que hacía era mover, virtualmente, el BOR de la localidad donde estaba situado a donde nosotros quisiéramos. Lo podíamos poner delante, hacíamos, trazábamos una ruta y lo podíamos poner delante de nosotros. En realidad, no estaba ahí el BOR, lo que hacíamos era, virtualmente, hacer una especie de situación, ¿no?, de punto donde nosotros queramos para volar hacia ese punto, ¿no? Esto es precisamente porque se podían mover esos puntos y hacer con ellos una especie de puntos de ruta, waypoints, se les llamó los station movers, les llamaban. No sé, ¿cómo se puede traducir esto? Sí, los que mudan, como diríamos ya, los que hacen mover las estaciones, no sé, se puede mudar, se puede mover la estación porque lo que hacía este sistema era decir, mira, pues si sintonizamos el BOR con frecuencia 1-1 o lo que sea a punto tal y le decimos que queremos volar el radial, como tenemos aquí en la fotografía, por ejemplo, 1-5-0, lo vamos a situar a cuatro millas náuticas y entonces vamos a situar ahí un punto, si podemos ir a la segunda fotografía, veremos que hemos creado en la segunda fotografía, ahí está, hemos creado un waypoint, un punto de ruta en el radial 1-5-0 a cuatro millas náuticas de la estación real, de la estación BOR, real, entonces lo que nos daba el instrumento era una indicación exactamente igual que cuando vuelas a los BOR, los BOR, pero directamente a este punto, por este radial y por este punto, ¿no? Esto es lo que en su día se llamó navegación RO-ZITA, la letra griega, ¿no? RO era la distancia, era la distancia de millas náuticas y ZITA era el ángulo del radial, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto era una cosa muy antigua pero que funcionaba muy bien, los station movers, los movedores o los trasladadores de estaciones BOR y a estos puntos se les llamaba phantom station, estaciones fantasma, porque en realidad no estaban ahí, o sea, movíamos el BOR ahí virtualmente, ¿no? Pero esto fue los comienzos de lo que se llamó la navegación de área, ¿eh? La navegación de área básicamente lo que consiste es en poder volar en cualquier dirección que nosotros queramos y que nos convenga más dentro del área de cobertura de las radioayudas que nosotros tengamos a nuestra disposición en este momento, ¿no? si podemos pasar a la siguiente imagen en la que vemos una ruta, en esa ruta veremos que, bueno, que no volamos no volamos directamente de BOR a BOR como se hacía antiguamente, sino que volamos una ruta predefinida, ahí está, en esta imagen que podemos ver aquí, lo que hacemos es salir de un sitio, la navegación de departure, y tenemos un arrival y lo que hacemos es plantar puntos de ruta directamente desde la salida a la llegada sin tener que volar directamente por cada una de las estaciones, o sea, esto es lo que se llama la navegación de área. Las ventajas como se puede apreciar son muchas, ¿eh? Tiempo, dinero, más directo a donde tú quieras y no tienes por qué andar haciendo zigzag como se hacía antes, ¿no? Entonces, esto es la navegación de área. Estos puntos, los waypoints, se pueden crear de muchas maneras. Lo usual en aviación comercial hoy en día es seguir unos parámetros con lo cual le llamamos crear waypoints por medio de PBD, le llamamos PBD, Place Bearing Distance. Este es el formato normal donde la aviación comercial utiliza hoy en día. Es decir, si utiliza un sitio, un place, por ejemplo, aquí en esta fotografía vemos el board DME, le llamamos alfa, 114.0, ese es el sitio, el place, el bearing, es el radial, entonces, tenemos ahí un radial que parece que es un 80, y la distancia, la distancia que puede ser, pues no sé, 20 millones de nautos. se pone ahí, 20 millones de nautos, o sea que hemos creado una estación fantasma o un punto de ruta con esas condiciones, PBD, Place Bearing Distance. Si esto lo hacemos con todas las radioayudas que tengamos, pues bueno, iremos creando puntos de ruta a través de nuestra ruta y haremos una ruta, pues como veis ahí, pues fenomenal, recta, directa, nuestro destino sin tener que pasar por los bioar y bueno, pues únicamente constreñidos por lo que diga control de tráfico aéreo, nada más, pero vamos, en principio, esto pues ayuda mucho a la aviación. Esto es lo que se llama la navegación de área. Bueno, los sistemas fueron evolucionando, cada vez fueron más precisos, cada vez fueron mejores, ya no había que volar estaciones bioar, se podía volar GPS, con sistemas de navegación por satélite, se podían crear puntos en otros sitios, incluso giros, en fin, evolucionó de una manera que al final dio lugar, pues eso, a que tuviéramos que tener una máquina o un sistema dedicado a todo esto, porque era muy efectivo, era muy potente y pues de ahí surgió lo que es el gestor de vuelo. El gestor de vuelo ya no solamente planea rutas, planea alturas también, planea el empuje del motor, o sea que, por eso le llamamos gestor de vuelo, porque es que en realidad se encarga de todo el vuelo, no solamente es la ruta, sino que también pues son muchísimas otras cosas que tienen que ver con el vuelo, con lo cual el piloto se descarga de mucha responsabilidad, de muchas tareas que son tediosas, como sintonizar los boards y todas estas cosas, y pues se centra en otras cosas más importantes que son, por ejemplo, pues la seguridad del vuelo, el confort de los pasajeros, la economía del combustible y de operaciones aéreas y en fin, todas estas cosas que son importantes para una compañía aérea. Así que así es como se vuela hoy en día, se vuela siempre con un gestor de vuelo, un gestor de vuelo. Los gestores de vuelo los hay de muchas clases y de muchas casas diferentes, está Rowell Collins, está Honeywell, están muchísimas, muchísimas casas diferentes que utilizan diferentes sistemas, pero al final todos ellos más o menos funcionan de la misma manera. El que sabe programar un gestor de vuelo, y aquí estamos viendo, por ejemplo, ahora el más moderno de todos, que es el del C-Series, el A220, y esto que puede asustar mucho porque parece que hay mucha información ahí, en cuanto se sepa hacer uno de ellos, todos son iguales, al final, esto es lo de siempre, ¿no? El que maneja una aplicación de una cosa, pues bueno, puede ir a otra aplicación muy parecida y al final, pues saca cómo es esa aplicación, porque ya sabiendo una a la otra es muy parecida, Al final, todo está estandarizado y todo, cómo se meten los puntos de ruta, cómo se deben meter las performance del avión, todo esto más o menos está estandarizado, entonces, pues la transición de un FMS, de un gestor de vuelo a otro, es bastante sencilla. Y lo que vamos a hacer hoy precisamente es intentar, intentar daros una idea de cómo se hace esto con el Honeywell que nosotros tenemos en el IJet. el nivel de precisión que podemos alcanzar con estos sistemas es grandísimo, es una barbaridad, o sea, hace que el vuelo sea pues muy económico, que sea flexible, que sea además confortable. y esto, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, pues son las primeras pantallas que tenemos en el, esto es la CDU, o MCDU, como decíamos antes, una MCDU, o Multifunction Control Display Unit, es una unidad de control a través de la cual nosotros dialogamos con el gestor de vuelo, esto no es el gestor de vuelo, esto simplemente es la interfaz del piloto, y esto es lo que los pilotos tienen que hacer todos los vuelos antes de empezar el vuelo, en lo que llamamos el turnaround, el tiempo que estamos en tierra entre vuelos, cuando llegamos a nuestro destino, antes de volver otra vez, tenemos que preparar el cockpit, el avión, para la vuelta, y esto es una de las cosas que lleva más tiempo, por eso, en nuestros cursos de habilitación, de calificación de tipo, lo que hacemos es enfatizar esta parte, cómo un piloto tiene que hacer para hacer esto rápido y seguro, de forma segura y de forma rápida, ¿no? Esto es lo que vamos a ver un poco hoy, ¿no? Vamos a intentar ver eso entre vuelos, cómo hacemos una vuelta, por ejemplo, imaginaos que acabamos de llegar de Múnich, estamos en Viena, estamos, normalmente las líneas aéreas tienen unos 40 minutos entre vuelos, ¿no? El turnaround, famoso, son unos 40 minutos, en esos 40 minutos tenemos que hacer la programación del gestor de vuelo y esto normalmente, una vez que se sabe, aunque ahora vamos a tardar más porque vamos a explicar cosas, normalmente en 5, 5 o 7 minutos lo sueles hacer, o sea que tienes tiempo para tomarte un cafetito mientras, o sea, una vez que lo sabes ya no es tan agobiante. En fin, lo que nosotros... Procurar no posar la taza sobre la pantalla también, ¿eh? Exactamente, exactamente, y no tirar el café por ahí por negocio porque hay una película, hay una película muy buena que podéis leer en el libro este de la aviación del cine, se llama Los pasos del destino, esa película está comentada en el libro en el que trata de eso, de que se cae un poco de café en un sitio y bueno, pues hay un accidente, ya lo veréis en el libro. Vale, en la Cessna no pasa nada, se mancha, eso sí, lo hay que limpiarla, pero ya en estos cacharros mejor no. Efectivamente, estos son complicados. Entonces, bueno, pues vamos a mirar a ver cómo hacemos esta programación del gestor de vuelo. Mira, empezamos ahí en el número 1. Por defecto, este gestor de vuelo de Honeywell, lo que siempre nos presenta es la página de la radio, ¿no? Eso es lo primero. Por eso esto no es una CDU, esto es una MCDU, porque también tiene radio. O sea, no es simplemente el interfaz con el computador de vuelo. Tenemos, a través de esta pantalla, nosotros dialogamos con ATC y además sintonizamos las radioayudas para los sistemas BOR, los sistemas ADF. Bueno, ADF ya casi no usamos. Hoy en día es todo BOR y DME como muy básico. Luego ya el GPS. Pero bueno, ahí tenemos la página de la radio, en la cual vemos COM1, COM2, 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 NAVIGACIÓN 1 y NAVIGACIÓN 2. NAVIGACIÓN 1 y NAVIGACIÓN 2, esto es importante, entrar en ese pulsador que vemos, en esos pulsadores que tenemos en los laterales, les llamamos LSK o Line Select Key, líneas de selección. En la número 4, izquierda, podemos entrar ahí en una frecuencia, en una frecuencia que está en stand-by. Las verdes son las que están activas, las blancas son las que están en stand-by y entrando ahí vamos a una página que es la página de navegación 1 y ahora estamos en la siguiente fotografía. Ahí podemos ver que hay una opción que pone FMS Auto. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ponerla en ON, normalmente hay que ponerla en ON, si no estaba ya en ON hay que ponerla o verificar que está en ON. Bueno, esto es una cosa muy curiosa porque hoy en día estos aparatos, los aviones, hoy en día vuelan con un, el gestor de vuelo se encarga de fijar nuestra posición para saber en qué sitio del mundo nos encontramos con una precisión casi milimétrica y esto se hace gracias a esto, a la automatización del sistema de gestión de vuelo. ¿Qué es lo que hace este sistema? Este sistema o esto, el autotuning, lo que llamamos autotuning o autosintonía, es que le decimos al gestor de vuelo que cuando vaya volando entre dos o tres o cuatro estaciones BOR o DME que coja y que él automáticamente en segundo plano pregunte a cada una de las estaciones a qué distancia nos encontramos siempre y cuando el avión se encuentre con la mejor geometría posible. Es decir, imaginaros que tenemos dos BOR, dos estaciones BOR, vamos volando y vamos preguntando en digital en segundo plano, vamos preguntando o el avión pregunta en qué radial estoy y se lo pregunta a un BOR. ¿En qué radial estoy? Se lo pregunta al otro BOR y cuando los dos radiales más o menos son ortogonales a 90 grados, ahí el avión dice vale, estoy aquí con una seguridad del 95%, es decir, la forma ortogonal o el cruce de radiales ortogonales a 90 grados es la mejor forma que tenemos de fijar una posición con dos BOR. Eso es lo que va haciendo este sistema. Este sistema ya no nos pregunta, ya automáticamente tiene en memoria una roll call o como le llamen de una lista de BOR, de estaciones BOR y va preguntando una a una dónde estamos, dónde estamos y cuando las dos radiales se encuentren en la mejor posición posible, dice, estamos aquí con una seguridad del 95% o 98%, eso es lo que van diciendo, eso es lo que va haciendo este sistema. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer en el Honeywell, tenemos que decirle, vale, pues según vayas volando tienes que ir preguntando automáticamente para fijar tu posición y esto es lo primero que se hace. Lo siguiente, podemos pasar al paso dos y en el paso dos lo que hacemos ya es decirle, ahora lo veremos, aquí estamos en el paso dos, lo que hacemos ya es decirle, bueno, vamos a saber si la navegación que vamos a llevar a cabo es correcta porque nuestro software es correcto, tened en cuenta que estos sistemas vuelan con unas bases de datos y esas bases de datos tienen que estar actualizadas, es lo mismo que cuando volamos con los mapas, los mapas cada 28 días pues se nos actualizan, no debemos de volar con un mapa o con unas cartas de navegación que no estén actualizadas, bueno, pues esto es lo mismo, entramos en una pantalla que se llama Nav Ident, Navigation Identification, como veis, el dedo presiona una tecla que pone Nav, Navigation, exactamente, presionando esta tecla normalmente pues nos vamos a esta página y en esta página pues tenemos cosas muy curiosas, si veis ahí tenemos la fecha, esta fecha normalmente suele venir del GPS, entonces tenemos que controlar que esta fecha, este tiempo, tiempo UTC y fecha coincide con el avión, el avión lleva unos cronómetros, unos relojes y esto suele venir del GPS, entonces, esto es lo primero que hace el piloto, comprueba el tiempo, la fecha, comprueba una cosa que se llama la Active NDB, no sé si lo veis ahí a la derecha exactamente, la Active NDB, ¿qué es el NDB? A ver, esto no es la pregunta del concurso, pero si vosotros es un NDB, ¿qué es un NDB en aviación? Non-Directional Beacon, ¿no? Bueno, pues un NDB en aviación es un Non-Directional Beacon excepto para Hollywood. Los que leían los ADFs, ¿no? Que eran los Automatic Direction Finders, eran, sintomatizaban los NDBs, los Non-Directional Beacons, que son, los Bohr, eran las Very Omni-Directional, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¡Ay, se me escapa la teoría! Exactamente, Range, exactamente, VOR, VHF, Omni-Directional Range. Eso es, eso es, lo que no era, eso sí que ya daban una, daban un radial, una señal por radial, que luego interpretaba nuestro OBS, Omni-Bearing System, ¿no? Que podíamos calarlo, pero los NDBs eran los que alimentaban, digámoslo, los ADFs en un principio, Exactamente, eso era el radiofarro de toda la vida. Bueno, pues esto, esto es una cosa que sabe todo el mundo en aviación, menos Honeywell. Honeywell, está liado, está liado. La ha liado, la ha liado, porque claro, ellos son ingenieros, no me estoy metiendo con los ingenieros, pero hay un poco de diferencia entre un piloto y un ingeniero, el piloto es piloto y sabe que un NDB es un bico, pero el ingeniero prefiere llamarle Navigation Database, eso es lo que quiere decir NDB, exactamente, aquí. No había otro nombre, no había otro nombre. Siempre decimos eso, Dios, no había otro nombre, pues no, parece que no, los ingenieros se han empeñado en que esto sea la Navigation Database, bueno, pues bueno, venga. Una de las razones, hombre, no les falta razón tampoco, porque el NDB ya no se usa, el NDB ya en el gestor de vuelo ya no lo usamos, lo usamos físicamente como punto de ruta, porque está definido, es una cosa que existe, entonces pues tiene un nombre y lo podemos poner como, pero ya no volamos hacia estos radiofaros. Como curiosidad Manolo, un NDB puede ser simplemente una antena de radio, una que está emitiendo una señal, puede ser una NDB. Correcto, correcto, son exactamente, son radiofaros o beacons o antenas de radio que radian en todas direcciones, entonces pues bueno, pues ya no se usan para volar, pero sí se usan como waypoint, como punto de ruta, porque existe y tiene un nombre y bueno, está en la base de datos, entonces pues bueno, pues ahí está. Esto es lo que miramos, miramos esta pantalla, que esté verde, que esté verde, verde quiere decir que es válida. Si está AMBAR, como la de abajo, pues no podemos usarla porque ya ha expirado. Entonces eso lo miramos también, miramos que todo esté bien, que por lo menos hay una base de datos que esté verde. Miramos el software que tengamos, eso es muy importante, parece una tontería, pero el software, November, Sulu, 7, 1, 2, lo que ponga ahí, eso tiene que coincidir con el libro que llevemos a bordo. Todos los manuales tienen que estar actualizados y si sube un inspector de la EASA, un SAFA inspector de estos que están en rampa, probablemente nos pida muchas cosas. Una de las cosas que nos pida es el certificado de aeronavegabilidad del avión y otra de las cosas pues es los manuales, el manual de manejo de la aeronave y otro, el manejo del gestor de vuelo. Si coge el manual y ve que el manual es de una edición o de un software distinto al que tenemos implantado en la máquina, pues bueno, eso es una multa gorda para la compañía. O sea que fijaros que esto implica muchas cosas, no solamente es el vuelo. Bueno, pues esto es lo que se chequea todos los días, se ve que todo esto está bien y una vez que tengamos esto chequeado se le da a la tecla 6 derecha y esa tecla 6 derecha como veis es diferente a la tecla 6 izquierda. La tecla 6 derecha está en lo que se llama inverse video, en video inverso, mientras que la 6 izquierda es video normal, normal video. La diferencia es que una tecla que está invertida en inverse video como la derecha, la 6 derecha, si la pulsa el piloto quiere decir que acepta volar con estas condiciones. Nosotros siempre decimos nunca pulséis una tecla de estas inverse video siempre que no estéis conformes no la pulséis porque si la pulsáis quiere decir que aceptáis volar en estas condiciones y si luego algo pasa en el juicio cuando esto se vea luego el juez dirá bueno, entonces usted ¿por qué pulso esta? Es como si firmas un contrato ¿por qué firmo el contrato si no puede pagar la hipoteca? Pues esto es lo mismo, no puede pagar la hipoteca no firmo, ¿no? No la tecla. Bueno, por eso quizás Manolo, por eso quizás aquí la tecla es la maintenance que tenemos, ¿no? porque tú también aquí quizás pulsando esto puedes saber los últimos mantenimientos o registros antes de aceptar el vuelo. Sí, también puedes mirarlo, puedes irte a mantenimiento y en mantenimiento puedes ver exactamente cómo está el gestor de vuelo, cómo están, porque en realidad hay dos sistemas, los dos tienen que ir en dual, es decir, tienen que ir en paralelo, no se vuela con uno solo, se vuelan los dos juntos normalmente y puedes mirar los fallos que hay también ahí en mantenimiento o alguna cosilla. Entonces, pues bueno, normalmente el sistema no te da ningún problema en mantenimiento, siempre puedes entrar ahí, está bien, está en dual y lo único que hacemos es chequear un poquito toda esta página y pulsar en, si estamos de acuerdo con ello, pulsar el botón 6 derecha. Entonces, pulsando el botón 6 derecha aceptamos y automáticamente pasamos a la siguiente foto que nos dice, bueno, vale, yo sé dónde estoy porque tengo aquí la posición GPS, pero bueno, dime tú, hay un error, eso es lo que nos está diciendo esta pantalla, esta pantalla nos está diciendo si realmente estamos en la posición de que nos dice el GPS número 1 o tenemos algún punto de referencia donde nosotros, pues bueno, consideramos que estamos, mejor que el GPS, el GPS puede tener un error, entonces lo que hay que hacer es simplemente chequear que ese GPS, pues bueno, es que es correcto, estamos ahí en ese punto realmente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cargar esa posición, veis que en el lado derecho, se pone load, en la, me parece que es en la 1, 2, 3, en la 3, en la 3 derecha, load, pues lo cargamos, estamos de acuerdo. Eso cuando vemos, cuando estamos en los aeropuertos en cada finger aparece arriba la posición GPS. Exacto, exacto, si tú no estás de acuerdo por lo que sea, porque el GPS tiene una pequeña desviación o todavía no está, la cosa no has cogido la señal bien o lo que sea, pues bueno, pues puede meterle exactamente el punto de la puerta de embarque donde estás, que todos los aeropuertos, como dice Juan Carlos, pues tenemos nuestros, pintado en el suelo, en una placa, en algún sitio tenemos que tener alguna referencia sobre esto, en las cartas de navegación también, en las cartas del aeropuerto, en fin, hay varios sitios donde podemos mirar esto, pero vamos, normalmente el GPS está ya, tenemos la señal, es buena y suele ser la correcta, ¿no? Fijaros que son, pues eso, son grados, minutos y décimas de minuto, pero no utilizamos segundos para la posición. En aviación, los segundos no se, exactamente, no se, no se emplean, entonces son 48 grados, 6,5 y 16 grados, 34,5 lo tenemos ahí. Bueno, pues una vez que cargamos esto, podemos pasar a la siguiente, a la siguiente página, una vez que cargamos la posición de GPS, el sitio, ya, bueno, el gestor de vuelo sabe dónde estamos perfectamente y entonces ya en la primera fotografía podéis ver que directamente sabe que estamos en Viena, estamos en Viena, L O W W, ese es el código AICAO o ACI en español de Viena, Lima, Oscar, Whisky, Whisky y lo único que tenemos que decirles es, mira, si nos puedes dar en eco la primera, esta es la segunda. perdón, perdón, sí, disculpa. No te preocupes, es por ver la primera porque ahí viene la pregunta, la pregunta de hoy. Así, sí, ¿verdad? Así, sí, perfecto, perfecto, ahí podemos ver las dos además, muy bien. El sistema ya nos dice que estamos en Viena, no tenemos que introducir el código de Viena, sabe que estamos en Viena, el Origin barra ETD. ETD quiere decir Estimated Time of Departure, el tiempo estimado en el que vamos a salir. Si nosotros no ponemos este dato, esta estimación, no podremos informar a los pasajeros de cuándo van a llegar. Esto es muy importante para el piloto, en el sentido de que si tú le dices, por ejemplo, que salimos hacia las 12 Zulu, a las 2 de la tarde, cuando haya dos horas de diferencia, por ejemplo, les puedes decir luego a los pasajeros si van a poder coger los vuelos de conexión, a qué hora van a llegar, porque el sistema te calcula la llegada. Si tú le das la salida, el sistema te dice, bueno, pues con este vuelo, según tú me dices que salimos a las 12 Zulu, vamos a llegar, pues eso, a las 2 o a las 3 o cuando sea Zulu. Y entonces, pues bueno, pues informas a los pasajeros y les dices, eso de señores y señores, buenos días, les hablo del capitán, no se preocupen, hoy el vuelo va a ser bueno, van a llegar a tiempo. Y claro, cuando escuchas eso en la cabina de pasajeros, digo, bueno, este tío es Superman, ¿cómo sabe que vamos a llegar a tiempo? Bueno, Superman no existe, ¿no? Es simplemente el sistema de gestión de vuelo que te dice más o menos cuándo vas a llegar si le pones la salida. Pero bueno, en la primera fotografía vemos que eso no está puesto todavía porque el sistema está esperando a que le metamos el destino. El sistema sabe dónde estamos, pero no sabe dónde queremos ir. Y entonces el destino, como veis, tenemos ahí 5 casillas o 5 cuadrados. Y en estos sistemas los guiones son opcionales y los cuadrados son obligatorios. Si no le pones los cuadraditos, el sistema no puede seguir. O sea que tienes que ponerle por fuerza, cuando te ponga cuadraditos de estos, tienes que decirle algo. Porque si no, el sistema no puede gestionar lo que tú le pides. Aquí nos está pidiendo el destino. Sabe dónde estamos, pero no sabe. El sistema es un poco tonto y no sabe dónde queremos ir. Nosotros sí, él no. Pero fijaros una cosa, y esta es la pregunta del concurso de esta semana. El origen es Viena, Lima, Oscar, Whisky, Whisky. Y nosotros vamos a ir a Eco Delta Delta Mike, que es Múnich, en Alemania. Y tenemos, claro, si el código es de 4 letras siempre, porque todos nuestros destinos van a ser aeropuertos de 4 letras. Bueno, pues ahí nos pone 5 cuadritos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué tenemos 5 sitios en vez de 4? Si nosotros volamos de aeropuerto a aeropuerto. Pues fíjate que no tengo ni la más remota idea y lo que voy a entender. Y la respuesta no es porque la pantalla la diseñó un ingeniero que no volaba. No, no. Y tampoco era alemán, Juan Carlos. Tampoco, tampoco. Pero en cualquier caso, fíjate que me voy a enterar yo de esto, ya sabéis cómo. Es leyendo los mensajes de nuestros seguidores. Así me voy a enterar yo. Yo no tengo ni idea. Y luego ya vendrá Manolo a decirnos si eso es así o no. Pero, mira, de lo más interesante, pues sí, hombre, sí que hay. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué puñetas si son 4 letras? Muy curiosa. Es que estas preguntas que os hago aquí son preguntas que me han hecho a mí cuando estaba dando el curso de calificación de tipo. Y, claro, al principio, pues bueno, si no las sabes, las tienes que buscar. Porque, claro, mucha gente te dice, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, nunca te lo has preguntado. Siempre metes 4 letras ahí, pero no te preguntas por qué. Qué quisquillosos, qué quisquillosos estos pilotos. Estos pilotos, sí, sí. Muchas veces te hacen preguntas muy raras, ¿no? Y dices, pues caramba, pues vaya pregunta. Digo, pues bueno, lo buscaré, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que lo buscas y lo encuentras, tiene un sentido. Todo tiene un sentido, claro, efectivamente. Además, luego, bueno, cuando digamos la solución, os diré además por qué y cómo se usa esto. Bueno, pues nada, pues esto es lo que hacemos. Metemos el origen, metemos el destino, ya estamos en la segunda fotografía. Ves que vamos de Viena hasta Múnich. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ir un poquito debajo a la siguiente fotografía y meterle el callsign. El callsign y el flight ID, la identificación nuestra. Bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? Estas son dos cosas. Una cosa es el callsign, que es como te llama control de tráfico aéreo. Aquí, mira, he metido MRS1, Manuel Represas Suevos 1. Bueno, porque soy ese. Exactamente. Esa es mi cosa, ¿no? Me van a llamar así. Están mirando yo, ¿qué compañía será esta? Están mirando yo. Vale, vale. De acuerdo. Sí, normalmente en Swiss metemos SWR, que es Swiss, el código de Swiss y ya está. Pero, bueno, aquí está. No me sonaba, no me sonaba esta compañía. Estaba haciendo ejercicio, claro. Y digo, bueno, me voy a poner a mí mismo. Vale, vale. La otra cosa es el flight ID. ¿Qué es el flight ID? El flight ID es lo que tú mandas con el transponder modo sierra. A ver, cada avión tiene una identificación propia. Es como nuestro carnet de identidad, nuestro DNI o como nuestro correo electrónico. Es único e intransferible. Eso viene con el avión, ¿no? Entonces, cuando te instalan el transponder en el avión, el avión radia qué tipo de avión es, con su código, en fin, una serie de cosas en streaming. Y eso es lo que recibe el radar, lo que recibe el control de tráfico aéreo. Otra cosa es cómo ellos te llamen a ti. Tú te puedes llamar de cualquier manera. Es muy conocida el call sign, por ejemplo, de British Airways, que es Speedbird. Speedbird. Famoso Speedbird. Yo creo que todavía lo utilizan, ¿no? Bueno, eso es como te llaman. Pero, en realidad, cuando tú mandas quién eres, se lo mandas a tráfico con el flight ID, que es lo que está radiando tu… Hombre, es más chulo que el IP de Iberia o que la EA de Europa o que la… no sé, ¿no? Es Speedbird. Es como más, no sé. Muy inglés. Muy british. Muy british. Exactamente. Entonces, bueno, pues eso. Una cosa es cómo te llaman y otra cosa es lo que tú mandas. Cuando las dos coinciden, no hay ningún problema, porque las dos son la misma. Cuando no coinciden, entonces tienes que tener cuidado, porque, bueno, una cosa es lo que tú… Y otra cosa es lo que tú eres, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es que suelen coincidir como aquí. ¿Veis que la mano, en el número 7, veis que la mano está tocando la tecla Next? Porque aquí hay muchas páginas. En el borde superior derecho tenemos el número de páginas y a lo mejor puede haber 3, 4, 5, 6 páginas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir por todas ellas. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora en la ruta es ir a la página Next. Podemos, entonces, pasar a la siguiente fotografía y veremos, pues, los waypoints. Aquí seguramente veremos, aquí estamos, la número 8. Veremos los waypoints. Antes de meter los waypoints, normalmente, mirar que la mano está ahora tocando un sitio que pone Departure, porque esto se suele hacer cuando ya sabes cuál va a ser tu pista de despegue. Si no, lo puedes dejar para el final, porque los vientos pueden cambiar y esto en cualquier momento lo puedes hacer. Puedes programar el vuelo primero y luego irte aquí. O, directamente, si ya sabes cuál es la pista en uso, pues, bueno, pues te vas al Departure. Hoy tenemos la pista 2-9, por ejemplo. Veis ahí en la fotografía, la pista 2-9 en Viena. Una pista muy buena, muy larga. Y, bueno, una vez que le hemos dicho la pista, vamos al siguiente paso, que es decirle cómo va a ser nuestra salida. Esta es la SID. Nuestros oyentes sabrán lo que es una Standard Instrument Departure. Departure, eso es. Exactamente, son salidas estandarizadas. Todo el mundo tiene que hacer el mismo tipo de giros en los mismos sitios y tiene que subir a las alturas predispuestas en estas salidas. Hoy tenemos una de ellas, tenemos Sovil OneCharlie, es la que elegimos. Y podemos pasar a la siguiente fotografía y vamos a ver si insertamos Sovil OneCharlie. Sí, que muchas veces en Sovil se tiene que ir porque, por ejemplo, el BOR que usa de radio ayuda el sistema de navegación, en este caso, para salir en esa ruta estándar instrumental, probablemente el BOR se llame algo que tenga que ver con Sovil, ¿verdad? Exacto. Entonces, como hay diferentes salidas, pues una puede ser Alfa, otra Bravo, otra Charly. Entonces, esa es la historia. Muy bien, vamos allá. Entonces, pasamos a la siguiente, quizás en la siguiente podamos ver la salida. Mira, sí, aquí estamos viendo la salida. Esto es lo que hemos seleccionado. Hemos seleccionado una salida en un BOR o en un punto que se llama Sovil y, efectivamente, y entonces, pues bueno, pues él solo ya la carga, carga todo lo que es la carta de navegación, la carga ahí. Y esto es una de las cosas más importantes que tiene que hacer el piloto. El piloto tiene que verificar punto por punto que todas las salidas estandarizadas están correctas, son correctas con respecto a la carta. La carta es, digamos, máster, es la número uno. Y lo que vemos en la pantalla es, bueno, es digital, pero digamos que legalmente tiene que ser la carta lo que sigamos, no lo que diga la pantalla. Entonces, pues bueno, si hay alguna cosa rara, tendremos que modificar la pantalla para hacerla coincidir con la carta de navegación, que legalmente es lo que tenemos que seguir. Esa es la historia. Como veis ahí, en el lado izquierdo, en verde, tenemos... Este es un gestor de vuelo muy curioso que tiene colores, ¿no? No es como los antiguos que tenían en el 737 de pantallas de fósforo, ¿verdad? Aquí hay muchos colores, ¿no? Es ámbar, es azul, le llaman Sayang, ¿no? O Sayang, le llaman, al azul. Bueno, pues en el verde lo que tenéis son los waypoints o puntos de ruta, y en Sayang o azul tenéis las alturas a las que tenemos que pasar esos puntos de ruta, ¿vale? Ahí pone, por ejemplo, en 1000 y una A, 1000 alfa, y debajo pone 4000 alfa. Eso quiere decir que tenemos que pasar ese punto a esas alturas o superior o above, exactamente. Son cosas que están en la carta, pero bueno, pues que se... Digamos que se codifican así en los sistemas de gestión de vuelo, ¿no? Una vez que compruebas la ruta, pues aceptas, la insertas, y fijaros lo que ocurre en el número 11, lo que hemos hecho es, al aceptarla, hemos plantado esta carta de navegación en nuestra pantalla EFIS. En nuestra pantalla de navegación tenemos exactamente lo mismo que tenemos en la carta de navegación. Están orientadas de forma diferente, porque en nuestro ordenador, en nuestro avión, tenemos la pantalla siempre orientada con el morro del avión, y la carta está orientada al norte geográfico o norte magnético, pero aquí lo tenemos siempre al morro del avión. Entonces, pues vemos una salida, pista 29, vemos... ¿Veis la cifra que hay debajo del avión? La cifra que hay debajo del avión pone 0,01R. Eso quiere decir que, según los cálculos de nuestro gestor de vuelo, estamos a 0,01 milla náutica a la derecha de donde debería de estar la ruta planeada. O sea, nada, estamos perfectamente en la ruta, ¿no? Vamos a darlo por bueno. Vamos a darlo por bueno. Por bueno. Fijaros que la cantidad de información que os da esta pantalla, ¿no? Bueno, pues nada, pues tenemos el primer punto de ruta, es en color magenta, en color magenta... Estos son, Manolo, estos son restriction speeds, es donde pone 2,05, es la restricción de velocidad en este punto, ¿o no? Correcto, correcto. Esta es una restricción de velocidad que nos dice que no podemos pasar por cuestiones de ruido o por cuestiones de, pues eso, de gestión de tráfico aéreo. No deberíamos pasar 205 nudos. Yo siempre... Sí. Sí, siempre he pensado luego, imagínate, porque estas son, lo que dices tú, ¿no? A mil o superior, a cuatro mil o superior en estos puntos, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú imagínate, no vas a ir con la Cessna, ¿verdad? Hacerte un Asit porque no vas a poder, ¿no? Pero he pensado alguna vez si algún turboprop o alguno de estos, alguna vez ha cargado alguna cosa de estas y no ha sido capaz de dar con las restricciones. Bueno, imagino que habrá ciudades donde habrá casi, casi, por motivo de... Yo me acuerdo que en un vídeo que tenía yo de antaño de aquellos de ITVV, que muchos de los que no seguís seguro que habéis escuchado de hablar de ITVV, que eran desde la cabina de los aviones, ¿no? Se grababan los vuelos y demás. Yo me acuerdo que había un vuelo que salía del JFK, del George Fischl Kennedy en Nueva York, o el Concorde, para hacer el vuelo de regreso a Londres, a Hydro, y tenía que hacer un viraje espectacular, nada más despegar espectacular el viraje, porque, claro, las autoridades no iban a permitir que el Concorde jamás volara a Nueva York si no fuera porque no molestara. Además, acordaros que en aquel vuelo le llamaban el Time Machine, ¿no? Porque despegaba en hora desde Londres y llegaba a Nueva York, pues, algo antes, no sé si a media hora antes, ¿no? En hora local. Y le llamaban the Time Machine, la máquina del tiempo, al Concorde, cuando hacía el vuelo en dirección oeste, en este caso, pues, sería de Londres a Nueva York. Y me acuerdo que eso hacía un giro tremendo, nada más despegar el este, el Concorde, con toda la traca metida, todo menos los afterburners todavía, y evitaban, evitaban así, pues, hacían unas limitaciones que tenían unas restricciones muy, muy severas para ellos solamente. Los demás, otras compañías volaban con los 747 y demás, pues, no tenían por qué aplicar estas restricciones. Pero yo sí. Entonces, he pensado yo alguna vez, si algún turboprop que ha intentado, haya metido su gestor de vuelo, y había en alguna ciudad algún límite muy estricto, como, por ejemplo, en un punto muy cercano del aeropuerto, a una altitud, ¿no?, de A o, ¿no?, A y A o superior, y que el avión no pudiera obedecer esa ruta. Quiero decir que, ¿no?, que los motores no dieran para que, con el peso que llevaba o el día que vestía el avión ese día, pues, no le diera para que la performance del avión cumpliera con estos requisitos que le mandaba el SID en cuestión, ¿no?, que no podía cumplir con este SID tal y siempre. No sé si eso ahora ha pasado, no sé. Pero, bueno, a veces pasa, a veces ocurre que no puedes cumplir, y entonces, pues, bueno, tienes que informar a control del tráfico aéreo, le tienes que decir que eres incapaz de cumplir, para que ellos te enruten, te hagan otra, otras, o te pongan donde ellos necesiten, porque, claro, estás molestando, o estás haciendo una cosa que no es correcta. Entonces, es unable, unable to comply, y, bueno, ellos te enrutan. Vale, perfecto. Pero, sí, efectivamente, eso ha pasado, ha pasado. Hay veces que cuando te pones a hacer una SID de estas y tu avión no tiene la capacidad o en ese momento no puede, pues, bueno, pues tienes que informar. Eso ha pasado. Perfecto. Bueno, pues, nada, pues, esto es exactamente, y luego podemos, pues, ya, pues, eso, una vez que le metes la ruta, le has dicho dónde estás, dónde quieres ir. Ah, perdona, en Manolo, te he saltado, ¿eh? Te he saltado y yo pensaba que igual querías todavía dar a un poco de información. Está perfectamente. Podemos, pues, nada, el piloto le mete la ruta, le acaba de meter los waypoints, podemos ir a la siguiente ya, y una vez que le metes la ruta y le dices exactamente todos los waypoints hasta tu destino, lo siguiente que tienes que hacer en un sistema de gestión de vuelo es decirle cómo quieres que haga ese vuelo, las performance del avión, ¿no? Eso, estamos aquí en el, en esta página que pone performance initialization, ¿eh? Exactamente. Presionamos en performance. Y entonces ahí tenéis muchas cosas. Mirad, es una de las cosas que gestionamos o que miramos es en esta página, esto es muy curioso, tenemos que mirar el tipo de avión que estamos volando, en este caso es un Embraer E-Jet 170, el tipo de avión dentro del 170 y el número de cola, veis en azul el tail number, el papa, papa, Foxtrot, Foxtrot Sierra. Y mucha gente me pregunta, bueno, vamos a ver, Manolo, esto es una tontería, ¿por qué tenemos que mirar este, el avión? Yo sé que estoy volando un avión, un Embraer 170 y el número de cola, pues yo qué sé, será pues este, el 6, el 7, la flota, el que tenga, ¿no? Pues esto es una cosa muy curiosa, esto es súper importante, es súper importante porque este avión, lo creáis o no, todos los aviones modernos como este, tienen personalidad, ¿qué os parece? O sea, yo estoy expectante de lo que me vas a decir porque no entiendo todavía. Cada avión es diferente, cada avión es diferente. Todos estos aviones modernos montan lo que se llaman los módulos de personalidad, los personality modules. Estos personality modules, o módulos de personalidad, no son más que memorias SSD, es un tipo de memoria SSD especializada, que captura datos del vuelo específicos de este avión. Cada avión, pues igual que los coches, todos los coches, aunque te compres un SEAT Ibiza, no todos los SEAT Ibiza salen de fábrica con la misma potencia, pues uno un poquito más potente, otro un poquito menos potente, uno es más así, uno es más así, uno consume un poco más, otro menos, o sea, aunque sea el mismo modelo de coche, simplemente por el sistema de automático de producción en cadena, pues cuando haces tornillos, no todos los tornillos salen iguales, hay algunos que salen distintos. Bueno, pues esto es lo mismo, no todos los motores consumen lo mismo, no todos los aviones vuelan igual, las salas no están encastradas de la misma manera, en fin, todos son un poquito diferentes. Entonces, lo que hacemos aquí con esto es verificar que estamos volando con este avión y no con otro, porque según van volando estos aviones van recopilando datos a la memoria para luego hacer lo que llamamos la sintonía fina, ajustes pequeños de control, de consumo, de combustible y cosas por el estilo. Si tú estás, si la base de datos de este avión o este modelo de avión está cambiada, entonces el próximo vuelo que hagas estarás metiendo datos incorrectos a un modelo que no es. Entonces ese es el problema, el problema es que estos aviones cada vez que vuelan vuelan mejor, se aplican correcciones para que cada vez vuelen mejor, esto es economía de línea aérea, entonces de lo que se trata es de eso, de hacer cada vez más efectivos, más eficaces estos aviones y por eso tenemos que controlar que estos aviones vuelan con, vamos, que son estos aviones y no son otros, porque destruimos si no el modelo. Hay un modelo matemático muy complicado detrás de esto y lo que hacen los ingenieros es precisamente eso, ajustar precisamente los vuelos gracias a todos estos datos. Los aviones capturan todo, todo, la densidad del aire, la temperatura, la altura a la que vuelas, todo, efectivamente, el número de MAC, todo. Entonces con todo esto se hacen unos cálculos matemáticos y el avión cada vez vuela mejor, es más eficiente, ¿no? Eso es lo que hacemos aquí en esta performance initialization. Una vez que miras esto, pues, bueno, pues tienes que decirle al avión cómo quieres volar el climb, el cruise, el descent, el crucero, el ascenso, todo esto, pues le pones de acuerdo con el plan que te ha dado la compañía aérea. Hoy vamos a volar a MAC 0.78 en el crucero, porque es muy económico. Olvidaros de que estos aviones, cuando un avión te dice, bueno, este avión es capaz de volar a MAC 0.85 o 0.82, bueno, sí, bien, vale, pero normalmente no vamos a volar esas velocidades, vamos a volar mucho menos. Normalmente se suele volar alrededor del 0.78 en lo que es vuelos domésticos, es lo normal. Ya nos explicaremos algún día por qué, explicaremos un día el por qué del Coast Index, que es una cosa muy curiosa. eso te iba a preguntar ahora mismo y seguro que muchos de los que nos escuchan y, hombre, si son pilotos comerciales, pues bien, pero muchos que esto también lo usan en sus simuladores y el Coast Index, que es algo casi arbitrario en un simulador porque no vas a consumir combustible, ¿verdad? Pero me imagino que una compañía de poner 80, poner 20, pues me imagino que no le hará mucha gracia la dirección de arriba, ¿no? Claro, hay diferencia, hay diferencia. El Coast Index es una relación entre el coste de operación y el coste del combustible. Entonces, claro, evidentemente, cuanto más rápido vayas, más vas a consumir. Hay veces que es inevitable, ¿no? Que tienes una emergencia en vuelo, tienes un ataque cardíaco de un pasajero, o que sea, tienes que aterrizar pronto, tienes que llegar pronto, pues bueno, pues le metes caña al avión y, bueno, en el caso está justificado. Pero lo normal es que utilicemos siempre valores muy bajos en el Coast Index para hacer un vuelo, pues normal, de 0,78, 0,76, una cosa así que es muy económico y a la vez no se tarda tanto. el Coast Index en esta relación puedes mirar más o menos lo que vas a tardar con esas velocidades y entonces, bueno, pues gestionas el vuelo. Esto ya te viene escrito normalmente en el plan de vuelo y entonces lo único que haces, el piloto lo único que haces es meter lo que viene puesto en el plan de vuelo. De todas maneras, yo el crucero, la velocidad de crucero, Manolo, ¿yo qué haría si estoy ahora en la fase de crucero y quiero acelerar? ¿Por qué irías tú? ¿Por qué hay alguna emergencia que iría directa al Coast Index o lo haría directamente simplemente desde la página, bueno, que ya nos enseñas luego tú, de la de crucero y ahí modificaría la velocidad? Porque el Coast Index lo tocarías, ¿no? En esta misma página, por ejemplo, que estamos viendo, puedes meter una nueva velocidad y entonces el avión, siempre y cuando esté enganchado a este sistema, al sistema de gestión de vuelo, pues cogerá esta velocidad. Mira, esto es una de las cosas que más énfasis decimos. Aquí puedes hacerlo todo, aquí puedes cambiar la velocidad, aquí puedes cambiar las alturas, aquí puedes cambiar todo, pero normalmente decimos no toquéis esto. Esto es head down, cabeza abajo, no estáis mirando por la ventanilla, no estáis mirando por tráfico, estáis metiendo aquí cosas en una pantalla, es mejor hacerlo en el Flight Guidance Panel, en el panel de guiado que tenéis en el parabrisas, en cerca del parabrisas. ¿Por qué? Porque tenéis la cabeza alta, estáis mirando el tráfico y además estáis desenganchando el sistema automático para volar en manual. Cuando es una cosa que es urgente, que lo tenéis que hacer ya, lo mejor es hacerlo en manual y desenganchar este sistema. Este sistema es para cuando todo, pues bueno, pues va bien, va todo en modo automático, el nivel máximo de automatización de un avión es cuando la navegación vertical, la navegación lateral, la velocidad y el empuje, todo está gestionado por este sistema, pero muchas veces no es posible por lo que sea, porque ha surgido un problema, porque control de tráfico aéreo no lo permite, la densidad de tráfico es distinta, ahora mismo estáis en un área terminal, pues lo lógico es no estar mirando debajo. Esto se programa, pues bueno, se queda programado y si se necesita y hay tiempo se puede hacer aquí, pero lo normal es hacerlo en otros paneles, en paneles que están más altos y que tienes más visión, ¿no? Pero efectivamente, esto es una de las maneras en las que se hace, se puede hacer aquí, tranquilamente, si hay tiempo, estás en crucero, ahora mismo estás en crucero, no hay problema, estás volando en modo automático, pues bueno, surge un pequeño problema, tienes que acelerar, pues puedes meterlo aquí. Si metes aquí en vez de 0.78 puedes meter 0.80 o 0.82, pues el sistema lo gestionará y dirá, pues ahora volamos a 0.82. Efectivamente. Perfecto. Una vez que estás en esta página, bueno, hay tres páginas aquí, la 1 de 3, luego pasamos a la 2 de 3, en la 2, tenéis ahí, pues más cosas, eso es el combustible. Aquí metes las reservas de combustible, tenemos una reserva que son 30 minutos, por ejemplo, puedes meter kilos o minutos, lo que vas a consumir para el despegue y el aterrizaje está aquí y luego, pues hay un combustible de contingencia, que es lo que puedes meter tú en el caso de que tengas que hacer algún holding cuando llegues, espera que haya congestión en el aeropuerto, pues bueno, pues puedes perder unos cuantos kilos más por si acaso para tener una pequeña reserva. De aquí pasas al siguiente, que es la página número 3 y esta página es muy importante porque como veis hay una, en la 6 derecha tenemos un inverse video, o sea, eso, cuidado con pulsar esta tecla si no estáis de acuerdo. En la página 3 de 3, pues vemos la altitud de transición de Viena, que son 10.000 pies, fijaros que Viena es un país donde hay mucha montaña, 10.000 pies es la altitud de transición. Bueno, debajo tenemos una altitud inicial a la cual vamos a ascender, que es Fly Level 300, 300, nivel de vuelo 300, 300, los vientos, podemos meter los vientos aquí y los vientos que se meten normalmente son los, el average, la media, la media de los vientos, pues la metemos aquí, eso es suficiente porque en vuelos, en vuelos de estos que son, digamos, domésticos en Europa, no hace falta meter punto por punto los vientos, porque bueno, la diferencia puede ser, qué sé yo, un minuto a lo mejor, más o menos, arriba o abajo en la llegada y qué sé yo, medio kilo de combustible más o menos en el consumo de combustible, o sea que en realidad aquí no hay que ser muy preciso, no hace falta ser muy preciso aquí y una cosa muy importante que hay que meterle es lo que veis ahí que es el Zero Fuel Weight, el ZFW, hoy pesamos 27 toneladas, estamos medio vacíos, 27.000 kilos, esto es muy importante porque gracias a este peso podemos calcular luego las velocidades de referencia, la V1, V2, VR y también las velocidades de referencia para el aterrizaje y gracias a este peso y las altitudes que hemos metido podemos ver en nuestras pantallas del avión el perfil vertical, estos aviones no solo dan el perfil lateral, también te dan el perfil vertical y ahí en el perfil vertical podéis ver el TOC, el TOC, el Top of Climb, el Top of Descent, podéis ver cuando vamos a empezar a descender todas las constricciones en altitud que tenemos hasta llegar hasta Múnich y en fin, es una cosa que muchas veces nos preguntan bueno y esto es una información muy importante para el piloto porque además te dice si puedes subir a esa altura o no puedes subir a esa altura el avión, o sea que todo esto se puede modificar, todo esto es modificable pero vamos, en principio ese es el perfil de vuelo que vamos a seguir. Ya nos hablarás, ya nos hablarás hermano de los steps también, ya nos hablarás en viajes largos. Os hablaré de por qué tenemos que ir subiendo poco a poco sobre todo en vuelos transoceánicos se suele hacer el step climb pero bueno, una cosa muy importante que podemos ver aquí en la pantalla esta en la 3-3 es donde pone el combustible en la parte derecha pone, hay dos cifras de combustible pone feel and gauge exactamente eso es muy importante el gauge son los relojitos los relojitos los relojitos donde se marca el combustible exactamente los gauges del combustible y lo otro la otra cifra es la calculada el combustible calculado por el sistema hay que tener mucho cuidado con esto porque aquí gracias a esto podemos saber si estamos teniendo una pérdida de combustible el gauge te dice lo que hay en los tanques porque eso viene de unos sensores que son como unos condensadores que tenemos metidos en los tanques de combustible que te dice exactamente gracias a la diferencia dieléctrica del combustible y el aire te dice exactamente la cantidad de kilos o litros que tenemos eso sí que es interesante o sea que así lo calcula exactamente tienes una especie de no es un aforador vamos no es un aforador no son condensadores es una especie de condensador funciona con la diferencia dieléctrica entre el líquido y el aire y según los sumergidos que están pues te dicen pues tienes tantos tantos kilos una precisión milimétrica te lo dicen te dicen muy bien más o menos unos pocos kilos uno o dos kilos como mucho entonces la verdad es que está muy bien y es importante porque si luego imagínate que tienes más combustible en el lado derecho te dice que el combustible calculado son 5932 en el lado derecho pero en el gauge te dice que tienes 3000 y pico eso es que estás perdiendo combustible estás teniendo una pérdida una cosa es lo calculado por el motor por el sistema de gestión de vuelo y otra cosa es lo real lo que están teniendo realmente los tanques de combustible bueno esto os puedo contar el caso de Hapaloid Hapaloid es una empresa de bueno tiene aviones tiene muchas cosas y tenían un avión que volaba recuerdo creo que era de Zurich a Viena y tuvo un problema tuvo un problema muy gordo que es que al despegar el tren no se podía retraer se quedó bloqueado abajo entonces claro los bueno los pilotos dijeron bueno vamos al gestor de vuelo y bueno vieron al gestor de vuelo y bueno el combustible que tenemos es suficiente para llegar a nuestro destino según el gestor de vuelo vamos a consumir nada más que una tonelada y pico solo pues nada pues tiramos con el tren abajo y nos vamos para Viena con el tren abajo ¿no? ¿qué se le va a hacer? gran error gran error y además ilegal totalmente ilegal fijaros a mí no me sonaba eso ¿qué se le va a hacer? pues lo primero que tienes que hacer digo yo vamos pero o sea que ya le echaron narices le echaron narices claro a mitad de camino miraron otra vez el gestor de vuelo y dijeron caramba el gestor de vuelo dice ahora que bueno que no tenemos casi combustible y cuando estaban llegando que nos vamos a quedar secos y bueno al final se estrellaron en la pista al final hicieron un crash landing porque se quedaron sin combustible es un caso muy famoso famoso caso de Hapaloid que se fijaron en el combustible que predecía el gestor de vuelo antes de salir cuando en realidad el tren abajo estaba generando mucha más resistencia aerodinámica y mucho más consumo de combustible y esto es una de las cosas importantes que tenemos que hacer énfasis legalmente no puedes fiarte del consumo de combustible calculado siempre hay que mirar el gauge lo que tienes de verdad y lo que tienes de verdad yo no sé si podemos verlo en la siguiente en la siguiente fotografía yo creo que tenemos donde puedes verlo no no sé si está en la siguiente bueno si no ya lo veremos en la siguiente o en la siguiente no pues quizás no lo tenga aquí si me dices Manolo es una foto de estas donde se ve Leicas es la foto donde se ve Leicas entonces el Leica no sé si te la he mandado sí esta es esa es a ver la anterior exactamente mira aquí en esta fotografía tenemos lo que es el gauge y tenemos lo que es lo calculado una cosa es la calculada y otra cosa es lo que tenemos en los tanques y lo que tenemos en los tanques es lo que te dice la pantalla es un gauge en realidad son los relojitos que te marcan pero bueno no tenemos relojitos es una es una indicación digital como veis eso es lo que de verdad tienes y según la ley según la legislación aérea eso es lo que tienes que mirar para llegar y si ves que no te llega tienes que recalcular pues a la vieja usanza diciendo bueno pues si calculo en 20 minutos tengo este consumo en una hora tendré tal llego o no llego el antiguo usanza por eso el otro tiene que ser un piloto o sea por mucha automatización que tengas al final tienes que saber volar tienes que saber hacer las cosas a un tipo usanza casi estaba preguntándome por qué tendrá que haber esta indicación de fuel cuando tienes el de gauge todo el rato y si no podría jugar el sistema FMS simplemente con esta lectura y descartar esta otra y descartar la otra pero no está certificado es una cosa que al no estar certificada fíjate tú que en estos sistemas son tan complejos que certificarlos sería muy costoso porque en este caso de Hapaloid fue el tren de aterrizaje que se quedó blocado abajo pero imagínate que tienes un flap que no se retrae o un aerofreno que se ha quedado spoiler se ha quedado para arriba claro el ingeniero tendría que calcular cuánto es el drag cuánto es la resistencia aerodinámica que genera para saber cuánto consumo de combustible te va a dar entonces claro todo eso se podría hacer posiblemente es factible bueno pues relación coste beneficio yo creo que no no merece la pena un piloto en cualquier caso también te sirve como un aviso imagínate que tienes una pérdida simplemente es la única forma de saber que te está perdiendo un depósito efectivamente vosotros os acordáis de aquel famoso vuelo que fue desde Canadá hasta Lisboa era el Transal el famoso Transal que se quedó en un Airbus A330 que en mitad del Atlántico volando de Canadá hasta Lisboa se quedó sin combustible fue el planeador más gordo y más grande del mundo y tuvieron suerte tuvieron suerte que pudieron planear hasta las Azores que estaba en mitad camino gracias a que el control de trafico aéreo les desvió un poquito hacia el sur de su ruta habitual porque había mal tiempo si no, no llegan si no, tienen que hacer un ditching un analizaje y eso fue porque iban perdiendo combustible y no se dieron cuenta no lo calcularon no supieron reaccionar y cortar la pérdida que tenían y bueno pues se quedaron sin un motor primero y 15 minutos después pues sin el otro motor bueno pues esta es una de las cosas más importantes que hay que mirar además me parece que el propio sistema te debería avisar en cuanto esas dos cifras empiezan a diverger debería haber un warning si tienes en algunos sistemas ya te dice te dice efectivamente que estás perdiendo más combustible o que estás consumiendo bastante más combustible de lo que de lo que se espera entonces tienes unos mensajes que te indican eso te indican que ten cuidado hay algo que va mal y bueno y finalmente si no haces caso a los mensajes pues es como todo te salta una luz amarilla que te dice low bueno tengo 400 kilos con 400 kilos ¿qué hago? sí sí y eso Juan Carlos también efectivamente eso lo que dices tú tienes todo el sentido del mundo así descartas lo que decía es que se fuera alimentando la lectura de fuel del gauge o sea que que hiciera esos cálculos pero fuera alimentándose todo el rato bueno que es lo que estás diciendo tú que si ve una discrepancia entre los dos diga oye aquí eso es aquí pasa algo te salta un mensaje y te avisa te avisa de que hay una discrepancia gorda entonces pues eso es lo que hacemos y luego ya pues mira en esta página por ejemplo ya tenemos aquí el resultado de nuestros de nuestros inputs cuando le metemos la ruta le metemos de dónde a dónde queremos ir le metemos las performance al final pues aquí en esta página el sistema nos dice cuál es el resultado del vuelo esta página contiene dos líneas una es el destino y otra es el alternate el alternate está vacía porque bueno en este ejemplo no hemos metido un alternate pero bueno ahí tendríamos valores también si tuviéramos un alternativo estaría aquí los valores y mira tenemos el ETE esto es el tiempo que esperamos en ruta si salimos a las 12 pues tenemos 40 minutos de vuelo el ETA el estimated time of arrival esto es lo que informamos a nuestros a nuestros viajeros les decimos que llegaremos a esa hora llegaremos a las 12.40 Zulu la distancia que vamos a recorrer son 196 millas náuticas el combustible que se requiere para este vuelo es 1,7 toneladas métricas el el FIEL F-O-M esto es una palabra americana FOM es Figure of Merit que podríamos traducir en español como más o menos o sea que son 1,7 toneladas métricas más o menos 100 kilos de combustible dependiendo de la RIDAL del tipo de de llegada que hagamos hay llegadas que son más largas llegadas que son más lentas en fin cada una el sistema te hace más o menos un promedio o sea que son 1,7 más o menos 100 kilos de combustible luego lo que te va a quedar cuando aterrices cuando aterrices te va a quedar 4,8 en los tanques de combustible remaining y claro ahí ya puedes llamar a la cisterna o ya no la llama ya dependiendo de lo que tú consideres y el gross weight el gross weight es el peso al aterrizaje que se calcula 31,8 toneladas métricas con esto se calcula las velocidades de aproximación efectivamente este es el resultado de todos los inputs de un piloto se comprueba este resultado y se verifica que todo esto está bien cuando ya lo tienes pues mira hay una teclita ahí que pone take off y entonces preparas el despegue en el take off entonces nos podemos ir a la siguiente y en el take off veréis como preparamos el take off el take off lo que hacemos es irnos a esta página que veis aquí en la cual pues metemos las velocidades de referencia estas velocidades de referencia están calculadas con el peso al despegue normalmente se hacen con una tablet tenemos una tablet un ipad normalmente usamos el ipad no usamos android pero bueno se puede hacer con cualquier cosa también se puede hacer con un laptop cualquier cosa que esté certificada con cualquier cosa que esté certificada hay un programa un software que es de la empresa y que está certificado con el cual pues tú calculas estas cosas ¿se puede calcular manualmente? se puede pero en un tienes 40 minutos de turnaround no puedes perder el tiempo calculando estas cosas entonces los pilotos los pilotos lo que quieren es una vida sencilla fácil y para poder tomarse un café en cuanto puedan ¿no? entonces claro no compliquemos más no nos lo tengáis en cuenta no nos lo tengáis en cuenta desde el cariño desde el cariño y tal desde el cariño la vida de un piloto ya es muy complicada es súper complicada ya de por sí porque tenemos muchas complicaciones en nuestra vida entonces lo que queremos es un poco nos dais una herramienta que calcula las velocidades pues bueno está certificada creo en ellas y son las que metes aquí entonces metes pues mira aquí tenemos 125 nudos V1 130 VR 135 V2 en fin cada una de un colorcito estas velocidades luego te aparecen en el medidor de velocidad en el speed tape que tienes en el primary flight display te aparecen también o sea cada vez que metes una cosa aquí todo esto se muestra en las pantallas ¿no? otra cosa muy importante es lo que tenemos en la página siguiente la página esta página que veis aquí que pone take off data set aquí le decimos aparte de haberle dicho las velocidades le vamos a decir al FADEC del motor al ordenador del motor le vamos a decir qué empuje queremos mira tenemos el TO1 o take off 1 take off 2 take off 3 tenemos tres tipos de motor es como si tuvieramos tres motores distintos cada uno es pues menos potente que el otro el de arriba es el más potente el take off 1 es lo que llamamos el normal sobre esa sobre ese take off 1 tenéis 13k8 ese 13k8 son 13.800 libras de empuje ¿vale? esa es la potencia nominal de este motor siempre que podamos elegiremos algo menor mira hemos elegido take off 2 take off 2 que son 13.000 hemos bajado 800 libras el empuje del motor y si queremos hacerlo todavía mejor pues podemos hacer 11.700 libras el take off 3 esto depende de la longitud de pista del peso que tenga el avión de las performance está todo calculado pero lo normal es que el piloto suela o la compañía aérea suele decirle al piloto que elija cuanta menos potencia mejor porque vas a alargar mucho la vida del motor gracias a esto ¿no? también se puede hacer otra cosa se puede incluso mentir vamos a mentir al ordenador podemos decirle al ordenador mira dame un take off 2 que es menos que el take off 1 y quiero salvar unas cuantas horas de mantenimiento al motor y vamos a ahorrarnos bastante dinero pero además hoy hoy hace pues que se yo digamos que mira hace 14 grados centígrados debajo tenéis la temperatura esa temperatura la mide el sensor no en el lado en el lado izquierdo en el lado izquierdo pone take off temperature vale vale exactamente esa temperatura que normalmente es lo que suele coincidir con el ATIS cuando veis el ATIS pues bueno te está diciendo eso el sensor tenemos un sensor fuera que nos está diciendo que es eso que son 14 pero hoy vamos a mentir vamos a mentir somos unos mentirosos y le vamos a decir que hoy son 28 grados ves en el otro lado ponemos 28 grados bueno pues si le decimos que hay 28 grados el ordenador va a decir vale no son 14 son 28 entonces si hay 28 lo que voy a hacer es aplicar menos fuerza todavía esto es lo que se llama el flexible take off estamos mintiendo le estamos diciendo que en vez de 14 son 28 grados con lo cual el motor va a aplicar menos fuerza menos empuje y ya os explicaré un día un día con más tiempo os explicaré cómo se hace este procedimiento que es muy bonito es muy sencillo bueno no es sencillo pero es muy entretenido y muy interesante y esto es pues bueno una forma de mentir para decirle que nos aplique menos potencia con lo cual al final no van a ser 13.000 libras van a ser bastante menos de 13.000 libras y eso que me vais a matar pero me vais a decir en eco y tú tienes la licencia macho y todavía no me la han revocado pero digo si además yo no vuelvo a estos cacharros o sea que tampoco se me puede perdonar pero por lo que sé yo aquí a mayor temperatura menos densidad menos sustentación hasta ahí yo creo que no hasta ahí yo no fallo vale estoy en la misma lía que tú en eco hasta ahí voy bien ya sé Juan Carlos que ya sabes por dónde voy yo entonces claro si dices bueno vale yo quiero que me des menos potencia porque aún quiero ser más generoso y no quiero castigarte motor te engaño y te digo que en vez de 14 grados que es lo que me está leyendo la temperatura ambiente que es la real lo que te digo es que hay más con lo cual yo en mi ignorancia entendería bueno el avión cree que tenemos más temperatura entonces que de 14 grados con lo cual el avión necesita más potencia porque el avión a mayor temperatura menos densidad más potencia para elevarse tiene menos densidad y la mezcla está empobrecida ahora no estamos probablemente obviamente con carburador pero no 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 estamos con carburador con carburador por eso digo que si como estos motores no tienen nada que ver con los nuestros que igual al trampear la temperatura hacia arriba igual la combustión se enriquece de la cámara vete tú a saber exacto exacto tenemos una serie de parámetros que ya os lo explicaré porque esto esto puede llevar pues como un par de horas explicarlo quizás una hora y media dos horas explicarlo otro programa ya tenemos otro si la gente está contenta con este programa y le gusta pues luego podemos entrar en las cada página tiene su intringulis esta página por ejemplo tiene mucho tiene muchas cosas que explicar aquí podríamos pasar horas y horas explicando cómo se hace un flexible take off pero efectivamente los motores son distintos ya lo explicaré otro día si queréis aumentando la o diciéndole que tenemos más temperatura exterior engañamos al ordenador y el ordenador va a aplicar menos potencia ya lo veréis es muy muy interesante y muy bonito pero lo veremos otro día mejor para no liar las cosas ya os lo explicaré es súper interesante y además esto es economía economía pura y dura cuando dice el MBA de gestión de empresas aeronáuticas es una de las cosas que hacíamos más hincapié en cómo ahorrar dinero en la compañía como todos los días haciendo esto poniendo estas velocidades poniendo estos empujes la compañía podía ahorrar muchísimo dinero bueno yo recuerdo que en el final del máster me hicieron bueno haznos una comparativa de aviones tal y cual y una de las cosas que comparábamos era cómo se hacía un café ¿qué os parece? cómo se hacía un café a bordo ¿por qué? expectante de nuevo claro ¿qué te puede costar hacer un café con el APU con la unidad de potencia auxiliar? imagínate que llegas por la mañana al avión y dices bueno pues enciendo el APU para presurizar la cafetera del avión y me sirvo un café entonces ¿qué va a pasar con la compañía? ¿te va a reñir? ¿qué es lo que has hecho? bueno pues bueno pues un café te puede costar como 3 euros porque está calculado está todo calculado dices bueno encender un APU pues bueno son 0,8 kilos de combustible el kilo de combustible lo pago a 50 céntimos de euro con un minuto de tal tengo al final está todo calculado y claro economía pura y dura economía pura y dura esto es como aquel famoso caso de American Airlines que quiso ahorrar y lo que se le ocurrió a un ingeniero es quitar una aceituna de la ensalada que se daba en el catering eso es real entonces bueno porque yo siempre lo he eso es muy famoso lo de la aceituna sí muy famoso efectivamente así que bueno pues eso si queréis lo discutimos otro día ¿no? sí muy curioso hacer un café o poner más potencia o menos potencia o cosas de estas es muy curioso bueno pues podemos seguir podemos seguir a la siguiente que ya estamos terminando con la programación del gestor de vuelo y ya le hemos dicho de dónde a dónde queremos ir le hemos dicho la altura a la que queremos volar la velocidad a la que queremos volar las performance le hemos dicho cómo queremos que sea el despegue y fijaros que cuando pulsamos la tecla que está invertida en inverse video lo que hacemos es aceptar que estos valores son correctos y el piloto tiene que mirar en el ACAS en el en los motores ¿veis dónde apunta la flecha? donde apunta la flecha es precisamente lo que hemos metido en el gestor de vuelo tenemos un flexible takeoff con dos takeoff two ATTCS es automatic takeoff thrust control setting es un sistema de garantía de que vas a tener un poquito más de potencia en caso de fallo de un motor el motor bueno va a tener un poquito más de potencia eso es lo que quiere decir ATTCS eso ya lo explicaremos otro día también y estás engañando al ordenador con 28 grados aunque hoy son 14 que también lo explicaremos pero bueno ahí es donde tienes que mirar el piloto cuando pulsa la tecla tiene que mirar aquí porque esto es lo que va a hacer el avión realmente no lo que dice la pantalla del gestor de vuelo es esto esto es realmente lo que va a hacer el avión ¿vale? y bueno pues eso es eso es la programación de un gestor de vuelo yo no sé si tenemos alguna alguna fotografía más bueno esta es la unidad la MCDU como veis tiene muchas teclas al final todo es lo mismo todos los sistemas son lo mismo tienes las line select keys que están en los laterales de la pantalla para meter valores en esos sitios tienes una pantalla principal tienes teclas de función y teclas alfanuméricas en realidad al final es todo lo mismo tú puedes escribir casi siempre en la parte de debajo de la pantalla lo que llaman el scratch pad exactamente ahí puedes meter información y la puedes subir con las line select keys la puedes subir a las teclas que tienes en los laterales y bueno en fin es bastante simple una vez que lo conoces también pulsando si el scratch pad está vacío y pulsando las line select keys replicas esa información en el scratch pad también ¿no? hay funciones que es posible hacer así puedes cliquear en una de las line select keys entonces lo lo plantas ahí en el scratch pad y lo puedes modificar ¿no? tenemos simuladores creo que algún día podríamos hacerlo en el simulador en una especie de vuelo más o menos real podríamos hacer este mismo vuelo de Viena a Múnich y podríamos hacerlo con un 737 y veríais por ejemplo pues eso como programamos un 737 que es muy parecido a este en realidad perfecto me presto me presto me presto voy volando el 737 mientras tú me vas dando instrucción perfecto perfecto muy bien bueno pues nada yo no sé si tenemos alguna fotografía más creo que alguna hay bueno esto es el gestor de vuelo el gestor de vuelo en realidad es muchas cosas como veis aquí esto está en mis libros si alguien compra el libro pues bueno pues veréis todo esto me he explicado más en profundidad veis que el gestor de vuelo en realidad son muchas cosas es un calculador que hay dentro es un computador de vuelo tenemos una unidad de MCDU que es por donde es el interfaz del piloto con el calculador de vuelo el calculador de vuelo pues es un ordenador que recibe inputs de los BOR DME y LS y pues saca calcula cosas y saca cosas al primary flight display al multifunction display y da órdenes también al autothrottle y al autopilot el sistema tiene que saber dónde está o sea que el sistema calcula nuestra posición gracias al GPS y a otros sistemas de radioayudas entonces pues bueno pues es un como veis es un sistema interactivo es un sistema pues muy complejo esto está muy simplificado obviamente es bastante más complicado pero bueno tenéis una idea de cómo funciona gracias a esto a este diagrama y creo que teníamos estas dos que más o menos nos vienen a enseñar cómo es esta es la unidad MCDU del Honeywell que es muy parecida a la que vimos antes del 737 y yo creo que ya está yo creo que ya no tenemos ¿tenéis alguna pregunta o queréis que hablemos de alguna cosa en concreto para terminar o os parece que está bien Juan Carlos porque yo ya sabéis yo creo que ha quedado muy bonito y muy claro la explicación y te digo que yo no soy un fráctico de la aviación comercial Nico lo sabe y en cambio me ha parecido que el programa ha sido muy interesante es más de entelados tubos y cables y esas cosas y Juan Carlos es un piloto de verdad y aviones de combate yo lo de conducir un autobús pues a mí en cambio pues a mí en cambio Manuel me encanta me encanta y y no y vaya por delante que me ha encantado me ha encantado pero para eso tenemos que estar aquí de todos los gustos Juan Carlos tú ya no no si no te digo que no yo aquí estoy y ya ves las telas apoyando al 100% eso telas, cables y T6 y aquí otros pues bueno pues ya esto nos llama nos llama siempre nos ha llamado la atención muchísimo la atención y a mí por recurso Manuel se me ocurre no uno ni veinte sino cincuenta lo que pasa es que claro tampoco tampoco se trata de que vaya yo a casi casi la gente que nos sigue ¿verdad? vosotros los los que nos seguís ¿verdad? eso Manuel esa es una fuente o sea no tenéis la suerte no sabéis la suerte que tenéis los que tenéis estas curiosidades de tener aquí a un maestro a un instructor maestro casi diría yo en estas historias y que tenéis la posibilidad de interactuar con él simplemente preguntándonos qué queréis saber y Manolo ¿verdad? estará encantado de contestaros y esto es que por eso os decía que es una mina de oro quiero decir es como si tuvierais un casi un profesor de cabecera ¿no? con el conocimiento que tiene que atesora a Manolo y es que ¿qué queréis que os diga? es que os decía la entradía no tengo más que añadir o sea podéis preguntar lo que queráis en estos ámbitos que no es tan fácil que podéis informaros los textos son farragosísimos cuando os bajáis los manuales de los aviones no sabéis a dónde ir porque es como quien tiene una ferretería ¿verdad? todos sabemos para qué sirve cada pieza o casi pero solamente el de la tienda te va a llevar a dónde tienes que ir y si no te puedes pasar una vida entera sin buscar la pieza que tú quieres pues exactamente lo mismo ocurre aquí si tenéis alguna duda Manolo os va a ir a explicar justo al meollo del asunto y no tener que andar pues perdiéndoos por lo que os decía en mi próximo vuelo de Lufthansa me cuelo en la cabina y le hago rápidamente el organizo el vuelo no sé vale he estado mordiéndome la lengua he estado mordiéndome la lengua durante todo el programa Manolo porque ahora no por la situación actual pero yo soy un usuario habitual y iba a meter pullitas a cuenta de Lufthansa y si consiguiera algún día salir a la hora o algún vuelo y tal sería interesante pero no quería dar cera puede dar caña yo claro nosotros somos el grupo Lufthansa pero bueno yo soy más de Swiss bueno aquí te he visto la patita que tú te consideras de Swiss todavía como empecé con Swiss yo sigo siendo más de Swiss pero bueno pero también puedes meterle pullas también que también tiene sus cosas alguna vez alguna vez hemos tenido que grabar algún programa cuando Juan Carlos ha tenido una de estas fenomenales semanas de ya sabes estancias acogedoras estancias largas como un día sin pan en los diferentes aeropuertos y luego claro venía con el ánimo encendido y vuelves por o sea vas por Múnich o vas por normalmente es más vas por Frankfurt y vuelves por Múnich y tal y lo de lamentamos mucho por razones técnicas ¿no? ajenas a la compañía va a haber una pequeña demora y yo digo el día que salgáis en hora eso va a ser la leche y normalmente siempre dices bueno a ver si hay suerte y en el segundo tramo porque siempre tienes una conexión a ver si en el segundo tramo tienen la misma o no pues ese día salían en hora y pierdes la conexión y te quedas a dormir en el aeropuerto un jueves a la noche que es un clásico un jueves a la noche eso es y luego y luego grabas el programa y claro salen cositas salen perlas hacia de lo bien que funcionan las cosas en Alemania y tú dices calentito calentito de Alemania Juan Carlos que está Manolo aquí ahora hay que cambiar la torna ¿eh? Manolo no 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 podéis podéis la caña pues a mí la verdad es que me ha parecido completo completísimo sí que hay cosas que sí se me ocurrirían y yo casi las voy a reservar para irte preguntándolas con porque también habrá que hacer algún otro programa con varias cosas que nos han quedado pendiente como por ejemplo la flex ¿no? la temperatura para engañar al motor y varias otras cosas de cómo se hombre vamos a empezar aquí a explicar cómo se selectan las velocidades ¿no? para el V1 VR pero sí explicar esas velocidades por ejemplo Manolo ¿qué son cada una de las velocidades? V1 VR V2 también a mí hay una cosa hay una cosa que si me gustaría Manolo perdona Neko el ordenador ya tiene exactamente el avión lo que quieres hacer cuando tú lo quieres pasar a manual o si tú quieres acelerar en un tramo o hacer algo diferente ¿desactivas todo o simplemente aplicas aplicas mandos? bueno eso es eso es sí es una pregunta muy interesante lo normal lo normal es también tiene también tiene tela porque se puede hablar mucho de esto lo normal es que los fabricantes te digan que uses el máximo la máxima cantidad de automatización la mayor parte del tiempo eso es lo que te dicen normalmente los manuales ¿por qué? pues porque es lo más es lo más económico es lo más seguro es lo más confortable entonces la automatización siempre te dicen siempre que puedas ponla pon todo con esta piloto automático con esta el empuje automático el gestor de vuelo que gestione la navegación vertical y la navegación lateral todo todo la velocidad todo ¿qué pasa cuando control de tráfico aéreo te dice que no que ahora tienes que por cuestiones de congestión otro heading otra bueno pues lo mejor es desconectar el piloto automático y volarlo manualmente si no estás seguro de que el piloto automático lo va a hacer como tú quieres o sea que lo que normalmente decimos siempre desconecta las funciones que creas que no te van a servir en ese momento hay veces que no es necesario desconectar al piloto automático que es un simple cambio de rumbo pues bueno pues simplemente pasas de gestionarlo con el FMS con el gestor de vuelo simplemente al panel de guiado el panel de guiado el piloto automático sigue conectado le dices bueno pues ahora mismo quítate del gestor de vuelo y pásate al panel de guiado y el panel de guiado es como tú le metes el nuevo heading eso es posible y de hecho lo hacemos así la mayor parte de las veces pero también decimos lo de siempre cuando no sepas cómo gestionarlo tú eres un piloto vuélalo manualmente o sea que no tienes ningún problema en la mayor de los casos Manolo tú dirías que las Star y las Seed las Seed sí probablemente pero las Star se cumplen o siempre hay algún vector para acelerar o para recortar también los holding claro cierto cierto eso es así una cosa es la publicada y otra cosa es lo que tú pidas yo mira muchas veces a mí sabes por qué me llevan en cabina muchas veces el otro día en el programa me decían mira aquí estabas en cabina con los pilotos en una 320 que te reconocieron y te llevaron en el transportín eso es sabéis por qué me llevan en el transportín muchas veces cuando me reconocen Manolo vente con nosotros es porque cuando llegamos a Madrid aquí en España tenemos la cosa de no hablamos en inglés con las tripulaciones de Iberia de Europa pues se habla en español los pilotos suizos con los que vengo yo pues no se enteran y entonces siempre me llevan pues el traductor oye qué ha dicho qué ha dicho contra el tráfico aéreo y también me llevan para pedirles que nos den la 32 izquierda en vez de la 32 derecha ¿por qué? porque nos queda más cerca del parque y nos ahorramos 15 minutos que eso al final del día son muchos al final del año son muchos son muchas horas muchas horas y muchos minutos y muchos euros entonces siempre siempre me dicen Manolo ¿puedes hablar en español con control de tráfico aéreo y pedirle vectores para que nos den la 32 derecha o la 32 izquierda? o sea que tú eres un asset para las tripulaciones de... Manolo a mí hay una cosa que me desquicia completamente obviamente como pasajero y es el tema de cuando te dicen hemos llegado a las 18.07 y es la hora siempre te dan la hora a la que tú tocas tocas el suelo y después de ahí por ejemplo Amsterdam es como para cortarse las venas el carreteo o el taxi puede ser otros 25 minutos y si ya vas justo en un enlace que te digan no hemos tocado hemos llegado y bueno hemos llegado cuando me sueltes aquí bueno pero él no tendrá la culpa de que estén los taxiways y todos los fingers hechos un lío en un momento lo que digo es que cuando se da la información de hora de llegada no me parece muy fair muy el tema de dar a qué hora toca el avión el suelo hombre la compañía te dirá yo amigo pasajero tú me has pagado y yo te he puesto en el suelo de Viena a esta hora ahora si el aeropuerto está congestionado no es mi culpa pero obviamente no es verdad eso no es publicidad es propaganda estoy hablando de abogado diablo un poquito pero así es así es es un poco propaganda también hemos llegado en hora hemos llegado tal pero luego claro luego tienes 15 minutos hasta que llegas al embarque a la puerta de embarque el carreteo oye pues imagínate a lo mejor son 70 o 100 kilos de combustible pues calcula y ya no te digo cuando estás en un enlace de estos que va muy justo y ya cuando llegas a tu punto de estacionamiento dice estamos esperando a la escalera que no sabemos ni dónde está pero Juan Carlos el carreteo de los aviones por las calles de taxi y las tuyas por las terminales de los grandes hubs hoy en día bueno eso ni hablo esa es otra porque esa carrera esa va por tu cuenta por eso claro pero menuda carrera y después hay por ejemplo Amsterdam para mí es el aeropuerto es un clásico o sea es un clásico en cuanto al taxi o sea el carreteo es eterno y eterno es que yo llevaba la estadística yo intento evitarlo el KLM pero precisamente porque las conexiones pues yo llevaba una estadística como de 5 conexiones la había perdido 3 veces claro la estadística es muy mala ¿de cuántas veces tienes que dormir en Amsterdam? Bueno Carlos menos mal menos mal que no nos escuchan por ahí que si no nos iban a censurar ya van a venir los de KLM diciendo que a ver qué decir y te recuerdo y te recuerdo que ha habido nos invitaron a un cóctel te recuerdo que ha habido un holandés que nos dio un strike una vez alguno alguno de los tulipanes por aquello de a ver qué vídeos habíamos mostrado y demás ese Manolo fue una anécdota que tuvimos para ilustrar un programa que tuvimos de simuladores suelen tener a bien las empresas normalmente que anuncian sus propios programas en internet pues no tienen ningún problema en que tú les copies incluso después mandar un texto y les dir voy a usar la promo que tú tienes y tal y nunca pone ningún impedimento porque lo que estás haciendo es divulgar más su producto con lo cual pero en alguna de estas yo pensando que había metido y además fue a buena fe porque no lo hubiera hecho pensando que era de la compañía DCS y pensaba que era de ellos porque las imágenes eran de ellos o sea Manolo eran de ellos tú veías el clip era de ellos era todo de ellos pero resulta que era otro que había medio manipulado aquel vídeo con unas imágenes suyas y tal zasca strike que te crió digo pero ¿estray de qué? y claro si yo salgo los vídeos y fui al vídeo de aquel y parece que el holandés de aquel pues casi se había robado aquel el derecho de aquel vídeo que lo único que había hecho es alterar levemente lo que era un vídeo original y luego claro luego ya vino Urtsi también el informático nuestro socio piloto también del aeroclub a decirme esto no te has dado tu culo pero esto YouTube esto es una ratonera o sea esto es sálvase quien pueda entonces desde entonces ya nos andamos con más pies de plomo y a la hora de colgar imágenes nos aseguramos de que sean originales del propietario o con el visto bueno tal y cual pero sí o sea que los holandeses nos tienen a gusto a nosotros y nosotros también con lo de KLM les estamos ayudando pues por bien Manolo la sección estupenda estupenda muy bien y habrá un bis habrá un bis porque habéis visto que han quedado cosas colgadas ¿verdad? Sí, sí además bueno lo que tú decías Eneko me invitamos aquí a los oyentes a que pregunten lo que quieran pueden poner los comentarios donde vosotros digáis en YouTube o donde quieran y los iremos los iremos contestando no hay ningún problema Perfecto pues te parece entonces les hacemos la misma invitación cuando cerremos el programa y también le recordaremos la pregunta la pregunta del concurso no sé si lo haremos ahora quizás o al final del programa al final al final venga pues pues damos entonces damos carpetazo a nuestra sección hoy impulsada por el vuelo de la gran abutarda por Manuel Represa y nada pues pasamos a la siguiente sección que hoy Juan Carlos seguirá versando sobre el vuelo Plus Ultra ¿verdad? Y pues tuyo tuya es la pista Juan Carlos Pues nada nos quedamos en con con el hidroavión el cual en en palos preparando para iniciar el vuelo y bueno pues al amanecer del viernes 22 Franco y sus compañeros oyeron misa en la iglesia de San Jorge en el altar de la Virgen de los Milagros donde Colón oró antes de iniciar su viaje y y bueno a partir de intentando reproducir pues todo el recorrido colombino caminaron hasta el puerto a pie una multitud entusiasta y bueno pues tenían previsto desayunar camino al avión las crónicas hablan de que Franco fue el único que consiguió desayunar y los demás se subieron al hidro con estómago vacío y sabiendo que no iban a poder ya tomar nada hasta prácticamente la llegada a las palmas pues el despegue como fuera eso es mejor sin desayunar ahora vamos con eso bueno pues están hablando de eso de miles de personas en el muelle las autoridades esperando pues el general Soriano que era el responsable del proyecto pues Franco Orvidalda Durán Rada y Alonso que Alonso era un fotógrafo que llevó se fueron todos al Plus Ultra la etapa la primera etapa que es la que vamos a hablar ahora mismo era la más corta de las previstas 1300 kilómetros el hidro iba cargado con 3000 kilos de los cuales 1900 correspondían a los 2500 litros de gasolina y a las 7.50 arrancaron motores calentándolos se desplazaron mansamente sobre las aguas del río Tinto y el hidro despegó sin mayor sorpresa rumbo a las pantallas aunque la etapa era relativamente corta fue bastante complicada por razones meteorológicas el viento del oeste muchas nubes muchos chubascos pero era una etapa muy importante también para probar lo que era toda la navegación radiogonio colmeométrica se subieron hasta 1500 metros y estuvieron volando la mayor parte sobre nubes a las 12 empiezan a recibir señal de radio de Las Palmas y Tenerife y estando todavía a más de 600 kilómetros de las estaciones canarias el resto del vuelo lo realizan usando como radio faro Las Palmas y después comprobando con Tenerife cada cuarto de hora para hallar intersecciones lo mismo que está explicando antes Manu hasta el momento de captar las estaciones canarias se hicieron navegación utilizando la brújula y después hay un concepto que se repite mucho en el libro que me parece curioso cuando os acordáis que hablamos del derivómetro y yo no tenía muy claro qué es y es simplemente es un sistema por el cual lanzan botes de humo y con ese aparato consiguen ver cómo se desvía el humo cómo se desvía el humo y con eso consiguen calcular los grados de deriva por el viento pues en este caso como estaba yo no había oído hablar del tema y durante el libro lo utilizan de forma repetida porque al estar volando sobre nubes no lo podían utilizar no lo podían utilizar porque rápidamente las latas de humo se metían en nubes y ya no veías y necesitaban cierta altura de caída del propio humo para ver cuál era la deriva de viento y bueno y entonces bueno pues el tema de las derivas de esa forma calculada no no funcionó precisamente por la metida que tenía y bueno pues a las 14 horas se cuentan las marcaciones de las palmas y tenerices se cortaban ya con un ángulo ya suficientemente preciso para dar la posición del hidro Alda anuncia en las palmas que ya hayan sobre las 15 locales 16 en la península y esta comunicación se lo decía se lo decía su FMC también se lo decía sí y bueno en el libro de palos al plata de Ruiz Alda de Ruiz Alda hace la siguiente descripción del piloto Franco seguía en su puesto como si le hubieran clavado con la característica suya en vuelo que parece la de un ave contenta de encontrarse en su elemento formando un solo cuerpo con el cruz son comentarios que se repiten a lo largo del libro que cuando se ponía los aparatos es que no entendía de nada y además no había forma de separarle de los cuernos bueno pues a las 15 y 10 vienen por la izquierda Fuerteventura y a pocos metros del agua lo van subiendo van subiendo los estaban constantemente buscando el Teide pues al final el Teide es una referencia muy clara pero no había forma no había forma estaban muy cerca de Gran Canaria se guían sin ver el Teide pues precisamente por las condiciones que hemos hablado de medir las nubes y bueno entre la bruma ya a 10 millas náuticas de la isla ven donde por un agujero entre nubes reduce motores y aparece el puerto delante tras el vuelo bueno tras el vuelo sobre la ciudad utilizaban como indicativo de radio eco delta romeo 12 amaran en en el puerto de la luz y el vuelo pues había durado 8 horas y 8 minutos a una media de 163 kilómetros el siguiente tramo bueno llegan a las palmas se empiezan a hablan varias veces sobre eso y lo vamos a ir viendo sobre el viaje que estaba franco estaba un poco histérico con el tema del bien del peso el siguiente y bueno pues se empieza a suprimir peso en Picasso y en esta primera ocasión suprime 400 kilos el material fotográfico lo va sacando todo y lo va pasando a los barcos a los barcos de la armada que van a ir siguiendo entonces material fotográfico hélice hélice de repuesto anterior capón de moterío posterior fundas del avión excepto la de la hélice derrotero de la costa occidental de África repuesto de motor todo eso lo iba bajando del avión pero lo vais a ir viendo porque es una cosa que se iba repitiendo cada vez que tenían que cargar el avión con mucho combustible iban muy pasados de lo que eran las recomendaciones del fabricante y entonces pues se volvía loco y empezaba a tirar cosas por fuera del avión y estaban los otros histéricos que es que si se descuidaban iban también ellos por lo que pero bueno eso después de aquel despegue famoso yo también yo también me pondría como loco a echar cosas en fin para los que os suene en principio aunque llega lo que hacen es moverse hasta Gando Gando ahora os puede sonar los que hayáis volado a Gran Canaria es donde está el puerto de el aeropuerto de Las Palmas y es donde está basada el ala 46 de F-18 la base de Gando de Gando también hemos tenido aquí controladores ¿no Juan Carlos? que se han formado en Gando y han estado también operando ahí cuando estuvimos con los de la Armada con Sergio yo creo que nos comentaron también que estuvieron por ahí ¿no? yo estuve destinado allí estuve 6 años en Gando como si miras F-1 antes de que llegaran los de los F-18 pues por ahí andaría también con estos pues se movieron se movieron a Gando porque las condiciones es un tema recurrible también van buscando los famosos espejos espejos en todos los sitios donde van a islas al final tienen que buscar un sitio lo suficientemente largo para que la carrera del hidroavión no tenga que afrontar olas fuertes del mar. Y van bordeando toda la costa de las islas hasta que dicen, bueno, pues aquí parece que estamos algo más protegidos y que podemos salir. También es una cosa un poco complicada porque por un lado necesitan viento en cara para irse al aire con mayor facilidad y por otro tienes que evitar eodas. Tienes que ir jugando las dos cosas. Ya. Bueno, pues llegan vagando en la mañana del 26 parece que el estado del mar era mejor y tras un intento fallido de despegue consiguen elevarse a las 7 y media en dirección a tierra. Hay fotos que yo creo que lo tienes en el documento que te he pasado en el cual se ve que sobrevolaron algunas construcciones muy cerquita de los edificios. No sé si te refieres a los documentos que estoy mostrando ahora, Juan Carlos. Sí, sí, sí. Ahí hay alguna foto en la que se ve claramente en el despegue. De aire, de aire, buscando. No te preocupes. Y bueno, pues el siguiente destino es Portopraya. Portopraya está en Cabo Verde. Se ve que tiene es un despegue en el cual se ve que tiene un ángulo de pitch del morro arriba. Muy pronunciado. Sí, antes he visto una foto de esas. Vale, vale. Bueno, pues el siguiente el siguiente vuelo es el siguiente tramo es hasta Portopraya en Cabo Verde. El rumbo lo marcan. Está muy, muy arriesgado porque el caso en el caso de pasarse el archipiélago pues tendrían muchísimos problemas. Es muy, muy, muy fácil el pasarlo de largo y te quedarías en combustible y sin ningún sitio donde donde meter el avión. Entonces intentan apuntar de forma que tengan algo de corrección. No van directamente a Portopraya en cuanto a rumbo sino que utilizan cierta desviación para asegurarse de de que la deriva no les no les va a jugar una mala paja una mala pasada. Van durante el recorrido van encontrándose algunos barcos en ruta y esos barcos les van dando confirmación por radio de de la situación. Habla del transatlántico español San Carlos por ejemplo que está a la altura de Poretien y después hay un vapor alemán sobre el que van a coincidir varias veces durante el recorrido el Arctus y con eso lo que iban utilizando era para ir confirmando las posiciones. Llegan a Portopraya y a la altura de las islas de Cabo Verde con una visibilidad bastante mala y y Sao Tiago Sao Tiago un amaraje en Portopraya muy muy difícil por los los fuertes Alisios que metían metían el mar por la punta oriental de la bahía y bueno y y los dos barcos de guerra españoles que les van a acompañar el viaje les estaban esperando allí habían salido ellos aprovechando los días de parón que tuvieron en Canarias habían perdido por un lado lo vamos a ver el cálculo estimado para ellos que era el tema de 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 lo que va a ser la la el la me sale en inglés el el trayecto más más largo para cruzar el océano que que obviamente parte de ese viaje lo tenían que hacer de noche y estaban jugando con el tema de la luna llena la luna llena ya la perdían la perdieron con los retrasos que se habían producido en Canarias y bueno en este este tramo hasta Portopraya duró nueve horas y cincuenta minutos casi diez y habían recorrido mil seiscientos setenta mil setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta línea recta aproximadamente a ciento setenta kilómetros y entonces ahora ya se produce el siguiente tramo es de Portopraya en Cabo Verde sería hasta Pernambuco Pernambuco está en ya lo que es Brasil Brasil en la costa en la costa está Recife que pertenece a Pernambuco es el tramo más largo y entonces era también el más exigente en cuanto a temas de peso hay un pequeño para que os hagáis una idea de cómo iban que os lo voy a leer muy cortito es la carga máxima autorizada por la casa son dos mil kilogramos con un coeficiente de seguridad de cinco coeficiente que con nuestra carga de tres mil seiscientos veinticinco baja a uno con cinco lo que hace que sea probable una rotura de largueros en las salas si al salir hubiera perturbaciones atmosféricas que obligasen al aparato a trabajar a vez y media más de lo normal es que bien eso ves un poquito y bueno pues volvemos otra vez a lo mismo como tienes que meterle tres toneladas de combustible tres toneladas de combustible eso les llevaba una carga total de tres mil setecientos kilos pues eso después de haber empezado a tirar cosas absolutamente de todo tenían que buscar pues un espejo de agua extenso y casi perfecto el viento el viento el viento en contra completamente imprescindible para poder ir al aire y estamos hablando de un vuelo de 16 horas con lo cual era imposible realizarlo totalmente con la luz solar como hemos comentado contaban con la luna con la luna llena pero bueno con los con los retrasos acumulados la luna llena la estaban perdiendo y entonces bueno tenían dos opciones una de despegar de noche para llegar a destino de día o hacerlo al revés en también en 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 Portopraia pues empezaron a hacer lo mismo que hemos comentado antes empezaron a dar vueltas alrededor de la isla buscando algún sitio donde las condiciones para el despegue fueran algo más favorables de los de los aligeramientos pues desde repuestos todo eso lo fueron pasando al alcedo que era el buque de la armada que les iba acompañando hay una lista interminable de cosas que eliminaron pero desde equipaje personal para que os hagáis una idea iban en en lo que hemos visto cuando salen de palos iban 5 el fotógrafo obviamente se lo carga de la misma al enlace a Durán que era el enlace con la armada con la marina también le dicen que se vaya en el barco así mejor así mejor lo primero ha sonado muy feo pero se lo cargan dice pero bueno lo que hacen obviamente es decir mira va a ir el piloto el navegante y el mecánico y saca y los turistas fuera el equipaje personal para los tres que iban a bordo lo ponen en un máximo de 5 kilos entre los tres no da para mucho el almanaque náutico que necesitaban solo dejan las páginas de enero y febrero los botes de humo y elementos de señales los reducen al máximo las reglas de dibujo y cartas marinas también las hélices de repuesto las mandan todas al barco las tapas de las cajas de los cronómetros las brújulas y soportes de cuarto de rota la tapa de la torreta posterior y esa fue la única forma de meter el avión en los 3.700 kilos que hemos mencionado o sea que el otro estaba completamente acojonado es que si nos descuidamos vamos nosotros también vamos nosotros en vuelo en vuelo y bueno pues al final con al despegue eran 3.625 kilogramos de los cuales casi 3.000 era gasolina con benzol otros 176 kilos del aceite agua los tripulantes 215 kilos entre los tres y con eso sumaban los 3.600 cuando como hemos leído antes el máximo aconsejado por el fabricante eran 2.000 de carga era forzar un poquito la máquina y bueno el siguiente salto saliendo de Cabo Verde desde Puerto Praya era llegar a unas islas que hay enfrente de la costa de Brasil en lo que sería el ángulo que se ve más en el mapa que es Fernando Noronha y el jueves pues bueno exploraron en una canoa del Lezo que era el otro barco que les acompañaban buscando por hacia el sur de la isla un espejo de agua donde poder salir y allí donde el mar les pareció mejor pues se intentaron hacer el despegue con prácticamente sin ayuda del viento porque los alisios en ese momento no llegaban consiguen despegar y a partir de ahí pues bueno celebración a bordo de gritos porque realmente para ellos lo más complicado del viaje aparte de no perderse era el despegar en el tramo más largo al límite de peso o con el peso muy pasado que ya sea la realidad no fue fácil en el primer intento de despegue el hidroavión no consiguió pasar de 50 kilómetros por hora ya os acordáis del otro día que necesitaba ciento y pico pero ese despegue ya me estás hablando ¿de cuál de ellos? estamos en el despegue de Portopraya de ahí de Cabo de Portopraya vale vale sí, ese era el más largo luego tenían el otro el de Pernambuco que te obliga también a ser también el pues donde vas a ir con más peso sobre todo el combustible tienes casi casi 3.000 kilos de combustible yo imagino que hubo habría vientos que les ayudaran porque estoy viendo las velocidades medias y estoy viendo que cuanto más rápido en vuelo en vuelo sí tienes los alicios que te ayudan hasta que te vas acercando al ecuador cuando llegas al ecuador vuelve a haber calma ajá vale si os acordáis bueno los viajes de Colón si vemos que más o menos eran en viajes muy parecidos hacia hacia el Caribe siempre en esa ruta los alis ayudan los empujaban sí porque es curioso que en el tramo más largo y con más peso hicieron una media todavía más más elevada que todas las demás 181 kilómetros hora hablan de que a las 16.25 pasaron al ecuador e hicieron una celebración sabéis las famosas celebraciones de cruce del ecuador la primera vez que lo cruzas pues aquí se tuvieron que conformar con una copa ecuador bueno tampoco está mal tampoco está mal porque ya les habían dejado una botella de coñac a bordo esa no esa no no pesaba esa fue esa estaba esa no pesaba para siempre hay que tener una botella de coñac a bordo por si acaso nunca se sabe bueno la la navegación por el gonio hay una en los que de verdad que el libro vale la pena leerlo y con mil detalles de cómo iban midiendo los distintos tipos de navegación la brújula por las estrellas y cuando tenían alguna conexión con barcos vía radio iban confirmando las posiciones y las derivas y tal y bueno pues cuando empiezan a tener a la vista el destino el Noroña la isla de Noroña de Fernando Noroña pues prácticamente estaban todavía 60 millas tuvieron que hacer una toma mucho antes de llegar a a la isla y después la aproximación a la isla la hicieron navegando pero si hay frases en las cuales cuando en el diario dicen una preciosidad que para nosotros serán los más hermosos y emocionantes que pasaremos en la vida tal vez por el estado de año o por aquel atardecer ecuatorial con una luminosidad formidable y por la carrera con el disco grande y ardiente del sol teniendo como objetivo las rocas de Noroña carrera que será para nosotros inolvidable y hablan de cómo se hace muy muy deprisa muy deprisa de noche en el ecuador y entonces iban iban intentando llegar a destino antes de que se pusiera el sol pero que aquella carrera siempre la ibas a perder y de hecho en el libro está explicado salió un bote y cuando ellos hicieron ya la navegación para acercarse más a la isla sale un bote a su encuentro les notifican que hay hay muchas rocas en esa zona y que es imposible que no les aconsejan meter el avión porque se van a estrellar van a embarrancar y al final les quieren llevar en el bote a tierra ellos fondean intentan ir en el bote el bote tiene muchísimos problemas para llegar también a la costa y al final les invitan a dormir en el bote con lo cual ellos rehusan y les devuelven al avión dice que siempre será mejor dormir en el avión que dormían en un bote pero incluso en el bote que salió a su encuentro fue imposible llegar a la costa como estaba el mar y los peligros de las rocas que había en la proximación pasaron la noche en el plus ultra eso lo vamos a saltar a la mañana siguiente llegó el alcedo es el buque de la armada que hemos nombrado antes fondeó pudieron subir al barco aquí dan mucho mucho éfasis porque ellos subieron al barco pues lo clásico después de haber estado durmiendo como podías en el avión en el avión el piloto para que os hagáis una idea va mal descubierto es como si fuese un barco y después narran el cómo intentan dormir uno estaba en la parte más estrecha con las costillas las costillas del propio fuselaje el otro fue realmente un martirio vamos que dormir no dormirían dormirían no durmían mucho ahí ves en esa foto si se ve un poquito que no es un avión de cabina cerrada estamos hablando de cruzar todo el océano Atlántico y de hacer jornadas de más de 12 horas el tiempo malo lloviendo cuando llegaron a Fernando y bueno pues en principio cuando intentan subir al alcedo van al alcedo pensando por lo menos en asearse ducharse y tal y entran en el buque pues se dan cuenta de lo que estaban pasando la temperatura dentro era brutal brutal o de encima de los 35 grados ellos dicen que te estás huchando y estaba sudando más del calor que había dentro del barco ¿te acuerdas de Pedro de Pedro García el mecánico de la armada que estuvo en el Dédalo que nos decía que pero vamos nos decía 80 y además era una sauna era una sauna a veces que bebían leche agua por un saco o sea aquello era por un tubo claro aquello debía ser un infierno la máquina aquel del Dédalo decía que tenían que hacer turnos cortos porque no sé si retaban todos allá pues ellos cuando suben a ducharse y hacerse un poco al barco se dan cuenta el mérito de todos los marinos que vienen acompañándoles a ellos en el viaje un viaje que habría sido imposible hacer sin apoyo de los marcos por supuesto no consiguen bajar a tierra en Fernando de Noroña dieron por hecho de que ya les habrían pasado los mensajes a que hay llegado el viaje obviamente no se ha acabado pero era la etapa más complicada el cruzar el océano ellos se desviaron a Fernando de Noroña pero el objetivo como hemos dicho antes era Pernambuco lo que sí comproban es que tenían combustible suficiente para llegar hasta la costa hasta Recife cuando salen salen hacia Salen hacia Recife y después de unas horas de vuelo va a haber otro incidente se despega entre chubascos con el mar un poco más tranquilo de lo que habían visto los días anterior pero bueno hay momento en el que se produce una trepidación muy fuerte y se dan cuenta que la hélice trasera se ha roto la hélice se ha roto eso les obliga bajan a volar a ras de agua la paran porque para evitar toda la vibración que estaba generando esa hélice y automáticamente baja la velocidad de forma brutal y intentan intentan ir volando hacia la costa para pues para ponerse a salvo veían los los barcos había mucha espuma la mar no estaba fácil para para amerizar en ese momento y con la con la hélice rota pues intentan intentan con una única hélice volar y llegan casi casi hasta Recife que es en la costa arriba donde lo vemos en Pernambuco tienen que proceder al cambio del hélice se produce una cosa para eso tienen que esperar al alcedo que es donde van los repuestos porque todo lo demás lo han quitado se produce un incidente en el montaje de la hélice resulta que las hélices son diferentes la delantera de la trasera entiendo que es que las palas están orientadas una extractora y la otra es propulsora y no se dan cuenta que la que estaba la que habían montado de repuesto era una cuatripala pero era también una cuatripala delantera no una trasera y el que se da cuenta eso la montan entre Alda y Rada y Franco es el que se da cuenta antes del encendido dice que ha sido la primera vez que un avión hubiera volado marcha atrás pero bueno se dieron cuenta lo consiguieron lo cambiaron a tiempo y por lo menos evitaron el susto de arrancar motores y que el avión saliera en marcha atrás siguen aligerando peso y el radioneómetro que había sido completamente necesario hasta ese punto pues ya ya no lo hizo porque ya lo que van a hacer es un vuelo más que lo que estamos más que en el siguiente realmente lo cual siguen quitando instrumentos eso quitando en el siguiente tramo que son 2.100 kilómetros 2.100 kilómetros Alda Ruiz de Alda le dice que es un viaje de sport que solo es digna de mención la resistencia del piloto volando bueno pues sí pues sí 12 horas sin asistencia de pilotos automáticos mi historia nada nada él dice que en realidad solo consiguen despegarle de los mandos y cedérselos a a a Ruiz de Alda durante 20 minutos si vamos lo que tardó en eso y vuelta en soltar peso y luego vuelta y bueno pues es una etapa de 12 horas y 15 minutos también pues eso las medias salen muy parecidas y con eso con eso llegan hasta río de janeiro vale y ahí ahí lo vamos a dejar por ahí la verdad es que dan bastante miedito sobre todo este tramo de Portopraya hasta de Fernando de Noroá estos son este tramo de aquí ese tramo obviamente es el más crítico de todo ese tramo acojona acojona un rato sí sí porque la verdad es que no lo puedes hacer con luz del día de forma completa con lo cual no sabes si es ya hemos visto que cada despegue es una aventura y Fernando de Noroña imagínate si hubieran intentado donde tuvieran problemas hasta con el bote y tú intentas meter el avión allí a medizar lo terminas destrozando contra las rocas todo sí sí con lo cual cualquiera de estas maniobras que hagas con poca luz pues te la estás jugando y cuentas además que ya iban mil pico kilos sobre los dos mil que certificaba el constructor cuando estás llegando el combustible parte de gran parte del combustible lo has quemado por eso el momento más crítico es el poder despegar de cabo verde con los tres mil seiscientos kilos ahí está toda la estructura del avión sufriendo cosa 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 mala por eso el tema dice te encuentras cualquier tormenta empiezas a hacer sufrir el avión y lo tienes muy pasado de peso pues cualquier cosa cualquier momento pues muy bien pues ya ya estamos ya estamos en Río ¿verdad? con el Plus Ultra ya estamos en Río de Janeiro y ya luego ya en Río de Janeiro ellos se van a tomar y nosotros también un descanso ellos también y además un descanso humedecido con muchas con muchas anécdotas porque os podéis imaginar ellos lo que más le choca las que tuvieron ellos pensaba que ibas a hablar de las anécdotas que ibas a tener tú digo ahora a ver que tiene este planeado no no las anécdotas de ellos ellos dicen que estaban les pasó hasta en Canarias estaban mejor preparados para el vuelo que para aguantar las multitudes de fans alrededor eso lo llamaban muy mal eran un poco Beatles también eran un poco Beatles bueno entonces fueron para que os hagáis una idea he leído que fue la primera portada de New York Times por ejemplo que un avión español o una aventura de un avión español saliera en la portada a nivel internacional es que eran no ni Ronaldo eso era una auténtica una auténtica machada y todo esto además fijaros sin gestión de vuelo o sea sin gestión de vuelo automática nada nada sin gestión de vuelo pero bueno te explican por ejemplo el tramo de las palmas porque al final a mí me parecía mucho más crítico el tramo de las palmas a Porto Praia dar con Porto Praia porque en Porto Praia ellos tenían claro que un desvío de varios grados era fracaso absoluto porque se iban a quedar sin combustible y sin ningún ahí no tenían alternativo ¿y dónde? pero en la mitad del Atlántico además en la mitad digo sí, sí eso es porque al final el otro era un tramo muy largo y estaba en contra tuyo lo que es la luz el día ibas de noche sí, porque al final al continente ibas a tocar sí, pero aún con esas ibas a tocar pero ojo porque si fueron a las islas estas de Fernando de Noroa que está algo fuera de la costa brasileña yo imagino que aquí este tramito también se las verían igual tenían que amerizar tenían combustible para llegar hasta hasta el continente entonces quedó hasta 600 kilómetros sí, pero como bien dices luego ya aquí era puro cabotaje pero aquí aquí, fíjate aquí tienes este puntito te sales para mar abierto y aquí tienes que dar con Porto Praia sí, no, está claro está claro que la machada fue como para merecerse la portada del New York Times Juan Carlos muy bien pues muchas gracias y bueno pues nos quedamos a la espera de esta tercera que imagino que ya cerrarás ¿verdad? esta crónica del Ray de este español con eso ya cerramos y contaremos la supuesta vuelta nos queda Riojaneiro Montevideo Buenos Aires y la vuelta pero lo vamos a dejar ahí y esa no es pregunta no hay libro de regalo señores señores oyentes no hay libro de regalo por esa pregunta ni premio para los spoilers ni tampoco vale, vale, vale pues yo quedo a expensas a ver, a ver cómo es esa vuelta o supuesta vuelta pero ya te digo a mí los raids me encantan jugarlos ya lo sabes a mí me apasionan a mí me parecen las aventuras de las aventuras la madre de las aventuras me parecen los raidarios de aquella época les regalaron una placa les prepararon una placa conmemorativa para que la pusieran en el morro del avión grabada en oro bueno pero bueno eso lo vamos a enlazar con el tema de la vuelta vale pues muy bien pues damos carpetazo a la sección de historia ahora la musiquita esa que le solemos poner de fondo cuando le quitamos se va apagando y ahora claro toca toca porque toca toca la sección técnica toca la sección técnica con nuestro instructor de cabecera jefe de escuela del aeroclub con Diego Rezuma salvo porque aunque vosotros cuando este programa salga salga a la luz digamos o a las ondas o a internet o como sea ya tendréis su sección y ahora le presentaré también aunque el día de hoy cuando estamos grabando nosotros tres el programa él ha viajado hacia Lugo con nuestros aviones con las Cessnas porque necesitan ser mantenidas ahí en Lugo en Aerolugo con nuestro amigo Luis Avelleira Luis Avelleira padre y Luis Avelleira hijo yo tengo la fortuna de conocer al hijo y al padre pues no tengo la fortuna de conocerlo sí que estuve con él un ratito en uno de los criteriums aéreos que suele celebrar Aerolugo todos los años a finales de julio donde tuve yo la suerte de poder estar una vez y además me invitaron a un vuelo junto con Momo con el piloto en la Decathlon de la RACE haciendo unas cuantas maniobras por ahí y nada pues ahí está ahí está nuestro técnico supuestamente a estas horas no sé si estará aún volando estará rumbo a Lugo o si habrá tomado tierra ya no tenemos confirmación todavía o sea que bueno imagino que andará andará en el aire en la costa en la costa norte española en algún punto en algún punto haciendo cabotaje en la CESNA tampoco tenemos FMS hoy van una cosa curiosa que no sabemos nunca hoy van vuelen formación van las dos CESNA volando juntitas a que sean mantenidas que hay que mantenerlas bien y nada un saludo grande un saludo grande a Luis Avelleira padre e hijo a los dos estamos dos encantados por lo menos con ellos llevamos tiempo ya son nuestra camo y la verdad es que cada vez que vamos allá pues siempre nos tratan muy bien y ¿qué queréis que os diga? si tenéis la posibilidad de pasar por alguno de sus criteriums os lo reconozco se comen muy bien se ven se ven bonita bonitos aviones sobre todo lo que a mí ya sabéis que soy un rotor head también y verle a Luis Avelleira padre con el con la Bell 47 que tiene preciosa preciosa cuidada con naranja y blanquita y las cosas que hace con ese helicóptero bueno pues merece muchísimo muchísimo la pena yo ya no me esperaba no me lo esperaba y estábamos allá en plena pista y de repente vi que llegaba el Bell 47 por encima ese cacharro precioso precioso y además se ponía a hacer unas maniobras pues me acuerdo que estaba carreteando estaba rodando un avión que había aterrizado no sé uno de aquellos aviones y estaba entrando hacia plataforma y se puso él con el Bell 47 justo delante del avión siguiéndole pero echando para atrás con el helicóptero marcha atrás tú también Manolo has sido piloto de helicóptero también has estado ahí pilotando helicópteros algo has hecho bueno que no has hecho tú que no has hecho tú ya nos contarás también tus aventuras que ya nos contaste algo de eso pero verdad que es un helicóptero Manolo precioso el Bell 47 es precioso es precioso es un clásico es una maravilla sí yo lo que no sabía antes como dice el sobrino fuchicando por por internet el Bell 47 y he visto que tenía una vertiente militar como con dos planos que le salen en el lateral un poquito más estilizada si quieres la silueta con un morro más estilizado un estilo no tanto como el Cobra pero pero ya me entendéis verdad como más estiradito y curioso y era un Bell 47 en su variante militar que no lo había visto jamás y me ha parecido curiosísimo y pues nada un gran abrazo a todo Aero Lugo y que alguna vez Luis no creo que me escuches o igual sí quién sabe pero yo creo que Juan Carlos yo creo que no le da la vida no le da la vida pero si le entrevistaremos un día sí eso es eso es eso es igual le pillamos en el aeródromo de las Rozas para los que lo queréis tener situado eso es cerquita de Lugo en Lugo cerca de Lugo la capital de la ciudad de Lugo ahí no sé a cuántos kilómetros pero poquitos verdad yo la última vez que fui estaba cerquita cerquita sí sí está muy cerca de Lugo la ciudad de Lugo y podéis ahí ya digo el criterio manual que suelen celebrar en julio en el puente de Santiago el puente de Santiago aprovechando Santiago sí yo suelo aprovechar que suelo estar por esas fechas siempre también por Galicia yo suelo estar en Pontevedra en Vigo más abajo y me suelo llevar en coche también un tramito llegar allá pero suele merecer muy mucho la pena estar ahí o sea que lo he dicho en Aero Lugo y si se celebra el criterio este año que no sé cómo están las cosas y se celebrará imagino que que ya lo colgarán y ya lo haremos llegar a nuestros socios y también lo anunciaremos aquí si es que es así se celebra pues nada pues buen vuelo a Ñigo entonces pues eso la sección de Ñigo la escucharéis acto seguido pero que sepáis que va a ser en dos grabaciones separadas y vamos entonces a por lo menos despedirnos los tres que estamos aquí tanto Manolo como Juan Carlos como yo pues nada nos despedimos de vosotros no sin antes Manolo habrá que recordar la pregunta para el concurso La pregunta es bueno se refiere al destino en el sistema de gestión de vuelo cuando el piloto quiere introducir el destino lo hace en unas casillas que tiene para meter letras pero claro los códigos a los que nos dirigimos en los destinos son códigos OACI de cuatro letras pero es que este sitio tiene capacidad para cinco letras o cinco números entonces lo que queremos saber es eso es precisamente por qué por qué los sistemas de gestión de vuelo a la hora de poner el destino aceptan algo más de cuatro letras o números ¿se habrá colado algún ingeniero alemán en los cálculos? ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Muy bien muy bien muchísimas gracias además por que nos sirves este concurso precioso con un premio aún más bonito pero además que anima de más y como a nuestros seguidores a tomar parte porque hicieron en un día que salió el programa ya estaban ya los libros adjudicados esta vez que sepáis que se extiende el tiempo hasta el día 8 de julio podéis mandarnos lo dicho tanto un mensaje en YouTube debajo del vídeo o en iVox igualmente un comentario debajo del vídeo o incluso en el blog de la gran abutarda de nuestro amigo Manuel Represa interesantísimo el blog y os invito a que acto seguido de escuchar este programa también os vayáis corriendo allá y echéis un vistazo os suscribáis porque si os suscribís os llegará una notificación al correo como me suele llegar a mí y pincho ahí y no y os aseguro que si os interesa la aviación y sé que sí no vais a poder dejar de leer el post de nuestro compañero Manolo porque sinceramente siempre todo lo que toca y lo bien ilustrado y lo bien lo bien puesto que está todo es la verdad hace una lectura agradable y además para aprender para aprender bueno pues pues señores oyentes aquí como os decíamos antes durante el programa le teníamos a para vosotros ha sido nada un instante para nosotros un día más que hemos tenido que esperar para tener a nuestro instructor R1 buenos días buenos días muy buenos días Aniko aquí te tenemos estábamos comentándoles a los oyentes hace un minutito que la sección de la sección de con la tuya la técnica tenía que esperar un poquitín porque te encontrabas llevando nuestros aviones nuestras Cessnas a luego ¿verdad? eso es eso es bueno pues como ya sabéis o como o si no lo comentamos para los oyentes tenemos dos Cessnas 172 y casualidad tenían tenían que pasar la revisión una de 50 horas recién hecha del overhaul es decir como que indicia de rodaje y la segunda la de 200 horas que casualidad se unía con la con la revisión anual y bueno y como tenemos el centro de mantenimiento ahí en Lugo con Aerolugo pues nada tenemos que llevar las aeronaves para allí ¿qué ha pasado? que llevamos no sé exactamente creo que eran dos semanas dos semanas y pico esperando al buen tiempo por varios motivos uno por como como os he dicho por el buen tiempo que tenemos que ir hasta Lugo desde Lugo hasta Lugo y el norte de España pues no es el más idóneo como para volar ya para hacer un vuelo local como quien dice y para hacer un vuelo largo pues más aún y ya a más si le sumamos el estado de alarma en el que estábamos que el volar o sí o el trasladarse estaba un poco perjudicado y ya a más los aeropuertos estaban casi todos cerrados porque Santander estaba cerrado Asturias también Vigo luego Santiago sí que estaba abierto para Coruña no yo desconocía desconocía ese detalle pues sí estaban todos cerrados sí que es cierto que se podían o permitían el aterrizaje si mandabas el plan de vuelo tres horas antes ¿qué pasa? que sí que lo admiten como destino pero como alternativo por lo que bueno pues no podíamos aterrizar y de hecho esta vez el fin de semana casualidad Santander estaba abierto porque había otra aeronave volando pero Asturias comunicamos con Asturias y nos recalcó y nos y nos comunicó que que sí que nos está dando no control sino información de tráfico pero no que el aeropuerto estaba cerrado por lo que vamos teníamos que prever o llegar llegar un día o tener un día que supiésemos al 100% que saliendo desde Bilbao sabíamos que íbamos a llegar sí o sí a Lugo para aterrizar con los dos aeronaves ya sea por el sur de los picos de Europa o por el norte me es indiferente pero teníamos que encontrar ese día que tuviésemos todas las condiciones favorables y bueno pues no ha sido no ha sido bueno sí que es cierto que la última semana de mayo fue muy buena de hecho volamos mucho aquí en Bilbao y llegamos a los dos aeronaves a las horas para mantenimiento o sea quitamos todo el potencial posible pero luego ya hemos tenido todo junio horrible que si no estaba Lugo mal estaba Bilbao estaba o la ruta estaba mala de hecho hace unos días porque íbamos abrido entre semana también que parecía que hacía bueno pero yendo por el sur de los picos de Europa justo a la altura de Ponferrada estaba estaba muy mal una zona de pues justo la zona de Ponferrada con 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 mulonimbos tormentas etcétera y vamos era era inviable ir y bueno pues al final ya os digo que hemos ido retrasando retrasando todo y vamos a ver salido también el viernes y casualidad estábamos esperando al último momento porque Lugo estaba con nieblas etcétera etcétera que prácticamente te aseguras el vuelo casi todos los días en este caso tenemos que ir buscando chequeando bien la meteo casi al dedillo diferentes fuentes llamando al mecánico o la persona del aeropuerto etcétera y vamos por lo que a mí me gusta más casi el preparativo del vuelo que lo que es el vuelo realmente aunque bueno tienes esta foto ahora que le estás enseñando sí sí ya me veías que según estaba hablando contigo hablabas tú yo estaba fuchicando con el ordenador y he traído esta foto que ahora sí compartiremos la pantalla con nuestros oyentes y es que Ñigo es preciosa la foto sí la verdad es que salió y tengo alguna más pero bueno ya os digo que yo os lo pasaría a vosotros del aeroclub y si queréis bueno ya lo sacaremos en la página web con más calidad pero sí que salió esta con los picos de Europa detrás increíble eso sí no es sencillo volar y sacar fotos yo os lo digo igual no sé 100 fotos para casi sacar esta bueno bueno pero además es curioso porque es que se ven hasta los detalles casi los largueros del avión hasta los las abolladuras mínimas que tú a simple vista no los ves esta es que las tiene todas la foto o sea la saca un detalle un nivel de detalle increíble y luego los picos detrás es vamos al final tiene mucho que ver con la cámara de fotos claro con el móvil no obviamente obviamente esto no es un móvil o de ser un móvil tendría que ser de estas ultimísima generación que tampoco que tampoco creo que sacaran esta preciosidad de foto esto es una cosa hay que invertir un poco en el material para tomar esta instantánea que a mí me pareció increíble y hay alguna más ya la retocaré y demás pero creo que salió muy bonita y merece la pena vamos hablábamos antes de grabar esta sección tú y Ñigo además tú y ahora que para intentar enganchar a la gente a esto de la aviación y traer la gente al aeroclub porque al final uno de los objetivos no el único por supuesto y quizás tampoco sea el primordial de este programa de aviación RCV surgió sí para divulgar la aviación y de paso pues hombre al ser nosotros del aeroclub de Vizcaya pues lógicamente intentar captar futuros pilotos que es de lo que vive el aeroclub de pilotos que vengan que vuelen con nosotros y además qué mejor forma de divulgar que hacer que alguno le salte la chispa que siempre ha tenido ahí un poquito apagada y tenga la posibilidad de venir y hacerse piloto y disfrutarlo con nosotros y estamos hablando de cómo cómo se engancha cómo se os engancha a vosotros los oyentes para está claro las circunstancias de vida de cada uno no tiene nada que ver muchos estamos escuchando esto por aquí razones o ya somos pilotos hace tiempo o no lo somos y nos interesa un comino el ser de pilotos pero nos interesa escuchar estas cosas y ya cada uno palía su sed de aviador digámoslo así de aviación como quiere para eso la aviación es tan rica en todos los aspectos pero pero si estamos comentando cómo hacer que una página de estas cosas en youtube o en ebox y en tantos bueno ebox es más en radio pero en youtube por ejemplo y las imágenes y qué es lo que pide la gente para engancharse está claro que cuando ves en la barra de abajo dos horas tres horas el que realmente quiere escuchar y tiene tiempo porque esto te lo puedes tú distribuir a tu antojo y a tu manera cuando ves esa a mí por ejemplo que me encantan los podcast de aviación y otros cuantos temas también de los que me gusta escuchar cuando veo pongo tres si pone cuatro mejor si pone seis mejor o sea seis horas mejor yo ya me los distribuyo noche por noche media horita aquí otra media horita allá a mí me encantan ahora entiendo que no que youtube es otra bestia hay la inmediatez las imágenes y para eso y para eso estas fotos que tengo yo aquí tan preciosa que me enseñas y luego también Diego vamos a hablar un segundito y que nos disculpen los escuchantes que no vamos directo al grano hoy pero oye hay que hablar de todo también a pesar de esto sigue siendo técnico es la parte técnica de la aviación eso es bien traído bien traído y tenemos aquí el vídeo de la promo que hemos colgado recientemente en youtube una promo vamos para mí espectacular la voy a poner con sonido entonces voy a dejar primero para poner con sonido primero tengo que dejar de compartir primero y luego volver a compartir o sea que me vais a perdonar un segundo esto luego ya en el programa lo editaré algo mejor o sea que vosotros no veréis todo este que maneje que me traigo yo aquí con los botones dejo ahora de compartir ahora empiezo a compartir pero con sonido vale perfecto ahora sí debéis de escuchar siempre quise volar hasta que un día encontré mi lugar con sonido Te has hecho un Top Gun, eh La verdad es que el vídeo el vídeo lo han editado muy bien lo hizo, como os he comentado un amigo, Ibai su perfil, por si alguien quiere, Ibai Ryder y la verdad es que es un fenómeno, vamos, de lo que parecía en el momento a lo que a lo que ha quedado, vamos pareció aquí un piloto con un espíritu increíble No, 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 como, como la verdad, la planta la planta es importante ahora estamos diciendo que en Youtube eso es importantísimo, sin eso no se hace nada No, totalmente, y al final es un vídeo muy corto y muy directo al final es un, ah, realmente de hecho esto no es ni engañar ni nada porque al final es lo que vivimos y lo que se hace el día a día a la hora de volar al final es lo que más llama la atención, pero en principio también pensamos en meter algo sobre las teóricas, sobre en aula o tal, preparativos y ya me dijo el amigo que que nada, que me lo quites de la cabeza porque porque no, al final lo más llamativo es lo que realmente hacemos que es lo bonito que es el volar y bueno, todo y eso, y al final con esto lo que hacemos es lo que decías es divulgación de la aviación al final sí que en este caso es para directamente a un sector digamos de aviación comercial para alumnos que quieren ser pilotos comerciales porque damos el curso a TPL pero bueno ya ya no es solo eso sino también damos cursos PPL para piloto privado y más también de los drones pero bueno al final es para llamar la atención a aquellos que le gusta la aviación y que sepan que aquí en Bilbao en Vizcaya tenemos la la oportunidad que no es fácil no es fácil porque en el norte de España bien decías que en la meteo no se nos presta para esto y que tengamos y además dentro de un aeropuerto internacional lo cual aún aún tiene más miga bastante mérito tenemos y bien que lo sabemos los que hemos estado gestionando un poquitino ayudando a gestionar el aeroclub eso es y cierto es que cuando eres alumno o cuando 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 estás mirando escuelas y dónde hacerlo geografía y demás todo el mundo te pregunta ¿y en cuánto tiempo lo hago? es que a mí me están vendiendo el curso en otro lado en 14 meses o en X cierto es que en Bilbao en 14 meses es muy complicado vamos punto uno porque nosotros solamente lo hacemos de manera modular por lo que la profesión no es la misma que un integrado y porque la meteorología no es la misma pero cierto es que yo y bueno y vuelvo a decir que no es por vender el aeroclub ni mucho menos pero mi experiencia ha sido de la formación en Bilbao en el aeropuerto aquí de Bilbao de hecho todo mi ATPL bueno el CPL con ATPL Frozen y el FI fue instruido aquí en Bilbao y luego di formación tanto en Sabadell como en Zaragoza y ahora otra vez en Bilbao y hay una gran diferencia y eso es así todo el mundo lo dice la gente que se ha formado en un aeropuerto concurrido en en este caso también internacional y ya más con la meteo que tenemos aquí en Bilbao hay una gran diferencia con cualquier otro piloto que se ha formado en un ya no solo aeródromo por afluencia de tráficos y tal sino por la meteorología aquí en Bilbao muchas veces y de hecho cuando viene un PPL casi siempre le digo que depende mucho de su formación terminará con las 45 horas o alguna más normalmente ¿por qué? básicamente es la meteorología y la meteorología no es solo cuando cuando decimos no es que igual llevamos una semana dos semanas sin volar por tormentas lluvia tal no no es que el viento que tenemos aquí en Bilbao es muy variable y no te puedes acostumbrar no es que no te puedes es que no te acostumbras a un vuelo a un viento predominante porque siempre o viene o del sur o del norte de cara y casi casi de una toma a otra varía por lo que al final siempre estamos pues con la misma pelea de pues bueno pelearnos en cada toma para una una 3G diferente eso en cambio en un aeropuerto pues con un viento perdominante pues ya o un viento nulo pues ya te lo omites ¿qué pasa? que sí que la progresión va a ser mucho más rápida en este tipo de aeropuertos con una meteorología mucho más sencilla pero la libertad que te da volar en un aeropuerto como Bilbao y la confianza que te da a la hora de ir a otros aeropuertos cuando eres cuando eres un alumno o que estás buscando una escuela no lo no lo aprecias porque lo que buscas es tener la licencia donde es posible y listo pero te da una seguridad cuando vas a otros aeropuertos que que no te lo da nada más pero bueno y luego además si tienes el punto de mira puesto en llegar a ser algún día piloto de líneas aéreas Íñigo el estar desde un principio dentro de un aeropuerto internacional como el de Bilbao y no solo porque sea un aeropuerto concurrido porque concurrido puede ser también yo ya me acuerdo que circuitos como los que hice yo en Casa Rubios no los he hecho ni los quiero hacer porque estábamos aquello parecía pues un enjambre de abejas dando vueltas y y bueno pero no me refiero a eso sino tráficos comerciales contiene la mitad la mitad de las veces si quieres en la radio puedes llevarla en inglés tranquilamente eso en cualquier sitio pero sobre todo aquí porque el resto de los tráficos que tienes alrededor son tráficos de líneas aéreas y para prácticas de conversaciones en inglés prácticas de esperas de casi casi comentábamos que salir darte un vuelo y entrar ahora sí porque está la aviación como está lamentablemente y esperemos remontar algún día pero en circunstancias normales es raro el día en que salgas a hacer unas maniobras a un punto de notificación del CTR de Bilbao y vuelvas y puedas tomar y hacerte unas tomas y despegues a tu libre albedrío porque lo más lo más probable es que cada dos por tres vayas a tener que hacer esperas tienes que entrar como segundo o tercero tienes que respetar los tráficos que entran con aproximación en fin es una manera de entrar a saco con la radio sobre todo en este sentido y también con el pilotaje dentro de lo que es el control del CTR que no te dan que no te dan otros aeropuertos totalmente totalmente aquí siempre tienes que estar ajustando con otros tráficos lo que dices tanto instrumentales como visuales y si lo haces en inglés para los instrumentales porque es un aeropuerto internacional y hay mucho vuelo extranjero mucho más y al final lo que tú dices esa seguridad y esa experiencia que te da este tipo de aeropuertos no te lo da a ningún otro en cuanto a eso estar a la escucha de todos los instrumentales cómo comunican en aproximación salida puesta en marcha todo es una maravilla que bueno pues lo que decimos que no lo aprecias realmente cuando comienzas pero sí que luego muchas veces me da la sensación cuando veo los vídeos que hemos colocado en youtube y en ebooks a lo largo de estos ya año y medio que llevamos de singladura y dices bueno aquí hay material para ir y tomar gente interesantísima que hemos hablado con ellos y demás pero me queda el pozo de decir bueno por lo menos una de las patas de lo que es la divulgación lo hemos hecho quien nos quiera visualizar lo hará y si no no y si no sabemos llegar pues es lo mejor que sabemos hacer es verdad que otros vídeos pues en fin van siempre a los miles de visualizaciones nosotros bueno en fin nos mantenemos siempre en los ciento y pico doscientos trescientos y es verdad que alguno ha llegado y ha pegado el chupinazo y se ha ido hasta hasta los mil pero bueno no es lo normal no sé si eso será así toda la vida o bajará incluso yo que sé me da exactamente igual pero siempre dices bueno pues eso se hace lo que se puede y si la gente lo aprecia bien y si no pues mira chico nosotros lo hacemos con toda ilusión que es lo que cuenta y si lo trasladamos y alguien lo disfruta pues mira para nosotros ya eso es la repera y lo único la otra pata que es la de promocionar un poquitín el aeroclub y yo ya sé que son tiempos difíciles que no es una afición la gente dice pero bueno pero es que es como todo al final si realmente profesas una afición como esta la de la aviación y tienes la posibilidad de hacerlo la gente en New York a veces lo descartamos diciendo bueno esto es carísimo esto es imposible es lo que siempre decimos los pilotos pero es verdad lo que pasa que mucha gente confunde muchísimo lo que es el poder ser piloto sacarte una licencia PPL que ya puedes llevar cualquier avión multimotor terrestre de pistones multimotor perdona monomotor de pistones que es al final pues bueno lo que vas a poder además luego permitirte el lujo de poder tripular porque claro no vas a poder volar en un multimotor porque no te va a dar la pasta para poder alquilar las horas de esos aviones pero las Cessnas que son bastante bastante asequibles la hora cuesta lo que cuesta pero al final le echas los números a lo largo del año incluso renovando las licencias y demás y no te sale más caro que cualquier otra afición y aquí por ejemplo donde vivo yo que es en Eibar hay una enorme pasión por la bicicleta por ejemplo la bicicleta Ibarresa y aquí se ha gestado mucho ciclismo en Eibar entonces y ves hay una afición terrible terrible yo cada vez que empiezo a hacer buen tiempo y sales hacia Deba en coche por la general o hacia Zumaya o donde fuera y ves a todos a todos estos que salen pero como caracoles brotan las bicicletas yo también llevo ya sé que te gusta mucho la bici ya sé que tú eres también un friki de la bicicleta bueno tú a todo monte y carretera o solamente monte o como llegó no yo competir compito en montaña pero la carretera es solo además compites sí este es una máquina tenemos un instructor que es una máquina o sea compites y en carretera también sales sí pero más que nada para entrenar desde allí sí que es lo que siempre he dicho porque al final pues a ver no me dedico faltaría más no me dedico a ello pero sí que me gusta competir en bici de montaña y claro a todo no da el vicio pero sí que con lo que compito sí que son bicis buenas digamos y la bici carretera pues no es solo para entrenamiento y es lo que dices mi bici carretera sí que costó en su día mil euros que dices bueno costó mil euros y la bici con la que compito que todos los años se va renovando pues pues bueno ahí está entre los cuatro mil euros cinco mil euros el 20 del año madre mía pues eso digo eso me refiero y en Eibar por ejemplo eso la variación la se ve como algo lejano claro qué y tal bueno primero para empezar ya y digo eso te lo digo también de antemano yo cuando voy con el coche paso yo bastante bastante más miedo bastante más miedo que los que van en cartera con la bici porque además aquí hay una enorme afición ya digo que lo mismo que es un pelotón de 20 tíos que en pareja que en tándem y en las curvas y en los coches además aquí la gente también sale con ganas hacia la costa en coche y tal y ves lo que se cueza ahí en la carretera y yo como conductor a veces suelo pasar bastante más miedo y luego digo luego la gente dice que qué tal qué seguridad hay en eso de subir al avión y digo madre mía madre mía pues toda la del mundo toda la del mundo lo que no veo seguro yo es a estos que van por la carretera con eso vamos que yo suelo tomar las medidas a veces porque por mí casi porque tengo más miedo que ellos de esperar a que no haya tráfico para salirte ahora que ya sabemos que también la raya continua se puede rebasar cuando se trata de forma segura para adelantar los ciclistas y dejar el espacio necesario y demás pero pues eso pero no confundamos cosas en eco no confundamos cosas yo iba al precio al precio pues es lo que dices tú y yo me quedé alucinado cuando me dijeron los precios que pagan por las bicicletas y el equipaje el equipamiento que llevan perdón y dices bueno pues al final te digo eso que has dicho en cuatro minutos y tal y ya os digo desde ahora os va a salir muchísimo más barato porque vamos a los números vamos a los números ¿cuánto te puede costar renovar la licencia? vamos a ver cada dos años el segundo año tienes que haber volado doce horas más con instructor pero vamos a empezar desde un principio al final el PPL ¿cuánto nos cuesta? bueno dependiendo de donde lo hagamos y demás depende de la escuela más o menos grande o que avión o que aeronave nos va a salir aquí en Aeroclub basándonos en nosotros son el curso cuesta nueve mil setecientos cincuenta euros nueve siete cinco cero eso eso que supone pues dependiendo también como lo hagas y con la progresión pues te puede o puedes tardar un año en hacer el curso o año y medio dos añitos depende porque al final el PPL suele ser gente que lo hace por hobby porque tiene que estar trabajando si dividimos esos dos años esos diez mil euros en dos años son cinco mil euros viéndolo así yo es lo que me gasto yo en las bicis cada año es bueno que tiene una amortización pero bueno pero sí que bueno una bici de cinco mil euros luego desgraciadamente no la vendes por cuatro mil siempre están en dos mil y pico es decir que básicamente mi hobby de la bicicleta es la misma que la aviación en cuanto a la formación vale los dos primeros años vamos equiparando perfecto ya gastas en bicis madre de dio sí sí es lo que siempre digo al final si compites si quieres hacer algo bien tienes que tener material y eso y eso sin contar que es lo malo de la aviación perdón perdón de la bicicleta sin contar los costes de de roturas de de partes de la bicicleta de traslados y demás porque siempre que voy a entrenar voy fuera cada vez que voy a competir Andorra Francia Alpes Asturias eso supone supone más gastos quiero decir que pero bueno podemos equipararlo como que los dos primeros años es más o menos igual vale pero luego ya que pasa pues lo que dices que para renovar la licencia nos obligan que cada dos años tenemos que renovar la licencia en este caso de single engine si es multi es cada año pero bueno vamos a lo que vamos a hacer sí lo que es el aeroclub si alguien que está en el entorno de Bilbao y está como está yo en Eibar que ni siquiera estoy que ni siquiera estoy cerca bueno cerca sí en un volado en 20 minutos me plantas pero incluso que yo mi idea era ir volar en Bilbao darme una vuelta por ahí con el avión que es lo que me llena de vez en cuando te vas a Santander tomas una tortilla te vas a Goncillo ves ahí hay un par de helicópteros te vas a donde sea ¿verdad? a Donosti ves un poco la bahía ves aquello te vuelves pum aterrizas el avión lo dejas te vas a casa el avión te lo mantiene el aeroclub y tú eres copropietario del avión y esa vida el que está buscando esa vida el que quiera ir cuando quiera con buen tiempo volar disfrutar y bueno pues a eso sigo eso es más que ultimotor eso es yo que tengo que renovar a mí que me cuesta aparte los 9.750 que son ahora lo que es el curso en dos años saldría lo que dices tú unos 5.000 al año al año eso es y luego ya cada dos años hay que renovar el single engine renovar el single engine cuáles son las opciones que nos da eso ya sería pero al tercer año que sepa la gente primero sería te costarían 5.000 el primero 5.000 el segundo más o menos para cuadrar los números y luego ya en el tercero y cuarto eso es eso es en el tercero y cuarto es decir tenemos que renovar cada dos años el single engine y que nos obliga a esa que en el segundo año tenemos que volar 12 horas de las cuales una tiene que ser con el instructor y 6 mínima de vuelo solo eso que supone que el tercer año podríamos estar sin volar el segundo año si hay que hacer las 12 horas o cabe el caso de que tengamos que renovar el segundo año si no hemos volado ninguna hora volar con un examinador eso supone si que es verdad el coste de la hora pero añadirle el coste del instructor que son alrededor de los 200 euros el coste del examen con el examinador si vamos a números ¿cómo sería? pues como bien has dicho los dos primeros años 10.000 euros redondeando que serían 5.000 el primer año 5.000 el segundo año el tercer año en el peor de los casos no volamos que me pareciera mal la verdad pero bueno pero eso ya y luego ya el cuarto año es decir el segundo de la renovación el cuarto año deberíamos hacer 12 horas de vuelo 12 horas en este caso con nuestras aeronaves son 130 euros la hora pues multiplicando 130 por 12 son 1.560 que lo acabo de hacer ahora 1.560 euros muy rápido muy rápidamente demasiado a esto súmale que alguna tasa o el examen o algún examen algún instructor y tal bueno súmale que 2.000 euros a lo sumo el cuarto año por lo que si sumamos en cuatro años serían 5.000 euros el primer año y 5.000 euros el segundo año que sería esto el PPL el tercer año si lo ponemos en blanco 0 euros y el cuarto año 2.000 euros redondeando ¿vale? para hacer que son en cuatro años 12.000 euros no voy a hacer mi cálculo de bici porque creo que 3.000 claro 3.000 al año e incluso meterías hombre volarías porque cuando sacas el PPL tienes ilusión por volar ya te digo aquí lo cuarto año estamos redondando a la alza desde 1.500 que sería lo mínimo que nos costaría el segundo año de renovación hemos sumado 500 euros más 500 euros más nos da pues unas cuantas horas de más algún aterrizaje fuera bueno que luego aterrizaje creo que recordar en Jaca son 6 euros que la tasa es o vas a aeródromos como el otro día a chuzos de abajo creo que era en León que es a 0 euros el coste de aterrizaje y encima gente excepcional son a 3.000 euros el año frente a la bicicleta que me gasto pues 5.000 euros quiero decir que en cuanto a hobbies sí que lo que tú decías vemos como que la aviación es muy cara y bueno pues es más caro que yo que sé que andar en patinete o que correr pero comparándolo con otros aficiones en este caso como la aviación que es algo muy típico aquí en Vizcaya en Euskadi en el País Vasco estamos por abajo o a la par o 4.000 en bicicletas todos los años digo bueno vale pero estamos hablando que tienes una licencia de PPL que incluso esa licencia digamos que es la licencia base de todos los pilotos que veis que llevan aviones comerciales o sea quiero decir que el PPL porque luego está el tema de ULM claro que la ULM es mucho más barato y tal bueno ojo mucho más barato depende luego porque los aviones que tenemos hoy en día ULM depende que quieras volar también los mantenimientos y demás ojo tampoco también se gasta un dinero pero no es lo mismo yo creo que estamos hablando del que tiene una idea de llevar la aviación por lo menos a ese punto el PPL yo creo que es eso la base en la que luego a partir de ahí remontas y vas sumando pues instrumental multimotor en fin hasta llegar a tener las licencias que se puedan requerir para ser ya os digo en el que tiene ilusión por alguna vez entrar sin llegar a ser piloto de líneas aéreas porque ya no son ni edades ni son tiempos en los que vive cada uno con familias y ya pues con cierta edad y demás que ya no le puedes plantear esas aventuras de vida esa forma de vida pero por lo menos llegar a conocer lo que es la aviación desde dentro de un aeropuerto internacional ya os digo vais a hacer procedimientos casi casi vais a estar a la par en radio con todos estos aviones de líneas aéreas vais a estar con ellos en radio vais a estar con ellos en radio vais a entrar detrás de sus aviones vais a tener que tener precaución por estela turbulenta porque claro vosotros no vais a en un momento vais a decir bueno yo también llevo un 320 no digamos como decía Juan Carlos llevo un 172 es el 172 entonces pero todos los procedimientos que son súper enriquecedores y a la gente que se mete en simuladores de que hoy en día hay fantásticos ¿no? ya veis en este programa en el siguiente programa tendremos a Juan Salvador Felipe que es un ingeniero aeronáutico que trabaja en Indra Indra es una empresa la mayor empresa bueno la única y una gigante en España que opera en todo el mundo montando simuladores que se llaman FFS Full Fly Simulator que son de modelo nivel D que son estos que puedes certificarte para la aeronave sin ni tan siquiera haber volado en la aeronave real imaginaros hasta qué punto es la simulación precisa claro nos decía que son cacharros que pueden llegar a costar más de 20 millones de euros imaginaos que estamos hablando que se hacen el edificio es lo de menos o sea el suelo hay que reforzarlo se levantan edificios enteros solamente para el simulador o sea el edificio es lo barato imaginaos de qué bichos estamos hablando ¿verdad? y esas sensaciones y esas sensaciones que se adquieren pues tú lo puedes adquirir en un avión real un avión nada más de vuelo real que ni tan siquiera nos llegaba a decir o nos dirá porque ya hemos hablado anteriormente con también con Juan Salvador que más que sensaciones decía incluso en estos simuladores de 20 millones de 20 millones de euros claro que se modelan todo absolutamente simula todos los procedimientos sabidos a ver con cartas libros mecanismos pero la sensación de vuelo es la que es y decía eso no eso es irreemplazable a eso no llegamos ni con las Oculus Rift S ni las Quest S ni las Quest S lo que es el vuelo esa sensación única que te da alzar el vuelo y luego además te gusta el mundo ya os digo de pilotos de líneas aéreas y todo esto y lo procedimental dentro del aeropuerto de Bilbao es casi casi pues estar en esa salsa metido y los precios los que hemos barajado al final eran 3.000 por año los primeros 4 años y esos 3.000 años los distribuye cada uno como quiera a lo largo del año son 3.000 euros en un año es dinero por supuesto que es dinero vamos a decir que sí y más con la que nos está cayendo ahora más con la que nos está cayendo y Dios quiera que que salgamos de todo porque que siempre que de todo se sale pero quiero decir que al final son 3.000 euros repartirte un año eso es mucho eso es poco cada uno verá ahora tan tanto tan tan desorbitado como parece que lo pintan algunos yo no lo veo yo no lo veo porque no lo es totalmente pero es que al final son los gustos y las necesidades y la prioridad que tú le des si a ti te gusta un hobby ya sea o irte a comer fuera a buenos restaurantes o o viajar lo que fuese es que al final desde mi modo de vida que pues creo pues que no es algo glamuroso vamos que no lo es vamos a decir de alto standing el frente 3.000 euros para un hobby es algo irrisorio y conozco a socios pero al final tanto aquí en Vizcaya estoy y he estado en Zaragoza y he conocido gente pues de todo tipo de nivel adquisitivo desde gente pues eso pues con con mucho nivel y otros no tanto pero es que al final si algo te gusta es que das la vida como que dice la vida por ello y a esto 3.000 euros yo creo que no es que no es dinero como para un hobby y disfrutar que al final te supone pues disfrutar de algo muy 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 bonito y para muchos cumplir un sueño la vida también incluso tanto como eso y luego lo que decías del ULM es lo que siempre he dicho en el ULM es otro tipo de aviación y también muy bonita pero tienes limitaciones desde el momento uno que te sacas la licencia tienes el ULM pues perfecto vale pues lo vas a poder llevar a las naves ligeras y olvídate a día de hoy que parece que está cambiando o va a cambiar un poco la legislación pero a día de hoy no puedes meterte en aeropuertos internacionales olvídate de de volar instrumental el nocturno creo que tampoco está para ULM son son techos como decía mi padre que te estás poniendo desde el desde el momento uno por lo que ya empezar así ya me parece excesivo y luego ya si nos metemos en cuanto a precios es mucho más barato pero al final el mantenimiento que tiene no que tiene sino el mantenimiento que se le hace a un ULM no es el mismo que se le hace a una aeronave de visión general y no es que se le haga más exhaustivo sino que la gente que lo mantiene es gente profesional de ello y certificada porque lo que siempre he dicho a mí me gusta la mecánica y me encanta estar con el mecánico cuando hace el mantenimiento de la aeronave pero el conocimiento que tengo yo en cuanto a lo que tiene él no tiene nada que ver y fallos que yo puedo cometer no lo hace él por lo que eso también tiene un coste un sobrecoste que no lo tiene el ULM pero también es seguridad eso es para mí lo que es revertir en seguridad yo creo que hasta ahí la gente no va a dejar de pagar 2.000 o 2.800 o 3.000 o 2.800 al año por Jesús hoy también parece que me he comido otro sapo que por estar desde luego jugándosela en seguridad yo creo que la gente hay esos 200 300 400 lo que sea euros los que te puedes salir al año de más por tener un mantenimiento de una camo en condiciones en nuestro caso el Lugo Luis había ido a padre e hijo ahí son unos monstruos y nos tienen los aviones en fin los tienen muy bien mantenidos allí que Íñigo se ha ido con las Cessnas este os decía ya hemos comentado y es que eso es un plus y además Íñigo el Aeroclub suma algo que para mí es fundamental cuando la gente hay muchas escuelas de vuelo muchas escuelas de vuelo bueno muchas las que haya lamentablemente muchas han tenido que cerrar todavía otras siguen y esas escuelas de vuelo te pueden ofrecer pues sí sacar con ellos el PPL y tener la licencia para volar ahora bien ¿qué pasa luego? yo una vez yo una vez que ya tengo mi licencia ¿qué hago? quiero volar por supuesto pero no tengo avión es decir ¿me tengo que comprar un avión? bueno comprarse un avión a no ser que tengáis el dinero por castigo eso sí que ya os digo ya desde ahora eso es prohibitivo eso sí aquí los que somos pilotos no tenemos no poseemos aviones o sea esto no funciona así me hago un motero me compro una moto ando en bici y me compro una bici soy piloto me compro un avión bueno no eso aquí así no funciona un avión no se puede uno permitir ya os lo digo salvo que tengáis el dinero por castigo otra cosa es sí pero por lo que decía aquí si quieres aquí puedo y me gustaría no rebatírtelo pero pero tampoco es así en eco yo creo que y eso es a baja escala tanto avión en general como si hablamos de jet privados o un o 320 o 737 es decir una aeronave una Cessna 162 de nuestra época vale sí que son pues dependiendo del estado 80.000 euros 100.000 euros vale estamos hablando de aviones de muchos años los nuevos ya nos disparamos a los son más sí pero bueno puede ser 150.000 euros 200.000 euros que es dinero que sí yo no lo puedo permitir eso está claro vale pero que tampoco no es algo estatus bueno pero no a ver comparamos en cuanto a sí te entiendo te entiendo digo a eso y lo que pasa es que no quería llegar tanto a eso que habrá gente que se lo pueda permitir porque habrá gente que oye pues mira yo tenía toda mi ilusión de tener un avión en mi vida y no me he metido en ninguna otra aventura he trabajado como un demonio toda mi vida y no me he podido permitir porque no he querido ni una segunda residencia ni un coche déjame alta ni nada mi ilusión es tener un avión bueno ese probablemente a ese escalafón que estamos comentando Inigo llegará pero yo me refiero ya al que se estaba planteando que dice bueno pues Inigo y Eneko me están contando que esto puede ser 3.000 ¿no? al año entonces me refiero ahí por ahí echando los números y dices bueno y luego entonces ¿qué? entonces ¿qué hago? porque claro no tengo el avión bueno pues el ser socio del aeroclub lo que te permite es que vas a ser dueño tú sí que vas a ser dueño de dos ahora mismo de dos Cessnas 172 ¿eh? por como lo somos todos porque todos los socios del aeroclub somos copropietarios de las Cessnas entonces os podéis imaginar que el coste de mantenimiento de un avión de una sola persona o la de 50 a la vez pues hombre pues repercute tanto 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 como que el mantenimiento de esos aviones a nosotros nos cuesta pues Inigo pues ahora la cuota está en 70 euros al mes pagamos ¿verdad? sí 70 euros entonces lo que os decíamos antes los 3.000 y tal era para sacaros el PPL y tener los vuelos necesarios para que en 4 años todavía sigáis renovando vuestras licencias y luego a partir de ahí pues cada año si hacéis a 0 0 euros el año que voléis con 1.200 euros a partir de ahí para toda vuestra vida con 1.200 euros en el segundo año que voléis lo lógico es que queráis volar todos los años y entonces bueno es un poquito más lógicamente pero bueno pero por ahí podríais dar los números pero es que luego por 70 euros al mes en el aeroclub sois copropietarios de 2 Cessnas 172 que se mantienen o decimos en perfecto estado en Aerolugo donde hay un instructor en este caso nuestro instructor Inigo que está ahí al pie del cañón todos los días para cuidar para ver si tienen algún defecto claro ni tan siquiera es que tienen es un avión angarado abandonado ahí porque hacen dos meses que no vas y tal a ver que me encuentro allá si me encuentro un nido de lechuzas o otra de ratas aquí abajo el avión está en condiciones de volar o no los aviones están constantemente vigilados por un profesional como si niego los demás no somos profesionales de esto pero bueno pero cuidamos de los aviones porque sabemos que somos todos propietarios de estos aviones están bien mantenidos algunos nos cabrea de vez en cuando porque claro pasan tantas revisiones los aviones que pues como ahora están en aerolubo y te hace un fin de semana precioso como este que ha hecho y no puedes volarlos y que lo vamos a hacer que priorizas y además es que no es ni cuestión de priorizar porque es que en el nivel de aviación en el que estamos es impepirable las revisiones hay que llevarlas y hay que llevarlas o sea hay que llevarlas y es que no hay otras y no puedes volar con lo cual el avión está siempre mantenido y estamos hablando que son 70 euros al mes es mucho es poco 70 euros al mes para ser copropietario de dos aviones pues os hago la pregunta también yo pago lo mismo también en el gimnasio eso os iba a decir claro os iba a decir 70 euros os estamos diciendo que los aviones no son baratos lo que decía Inigo vale puedes permitirte una Cessna de 150.000 euros que esté preciosa porque tú tienes porque dices yo quiero mi avión mi avión y mi avión y quiero mi avión bueno vale pues igual si no has hecho otras cosas en la vida y has trabajado y has ahorrado y no te has gastado en otras cosas pues igual te lo vas a poder permitir ojo luego tienes que encararlo eso es luego tienes que encararlo más que encararlo mantenerlo que es a lo que a lo que iba al final un avión relativamente bueno si no es barato vamos pero vamos a decir que es barato pero lo que es realmente caro y eso pasa en todas las escalas de la aviación es mantenerlo al final la aeronave tiene un mantenimiento fijo y al final pues como son son aeronaves y todo es tiene el prefijo de aviación o aeronavegable eso suma ya sabemos que un tornillo que puede costar 10 céntimos por las revisiones que hace aumenta a un euro un tornillo de nada por lo que el coste de mantenimiento es caro por lo que suele hacer no suele hacer no lo que hace la gente realmente es si se quiere comprar un avión y si quieren tener un avión ya sea una Cessna un bimotor de pistón o un reactor es comprarlo pero luego alquilarlo y tenerlo en vuelo porque si no vamos si no haces creo que alrededores en aviación general son 200 horas anuales para hacer la revisión anual que es más o menos para amortizarlo pero en aviación de turbina son 300 horas anuales mínimas las que hay que hacer para que sea el avión rentable es decir que a lo que iba que tú te puedes comprar un avión como quien dice si tienes el dinero o bueno a final puede ser una impresión que hagas pero luego hay que volarlo en este caso el aeroclub pues es lo que hacemos y lo que decías por 70 euros al mes tienes dos aeronaves y que van a estar casi a la perfección todos los días pasa a la perfección mejor casi todos los días y por 70 euros si no tendrías que pagar anualmente pues una barbaridad y básicamente ¿por qué? porque se vuela se vuela se vuela se vuela un avión cuando está en vuelo es cuando es rentable cuando está en tierra y eso le pasa al aeroclub con las dos teslas le pasa a Vueling con sus 320 a Norwillian con el 787 o la empresa Tegel Privaus con el Citation o con o con lo que fuese por lo que en este caso es tenemos parte de nuestras aeronaves y a un coste muchísimo más reducido y con una disponibilidad no te voy a decir total pero casi total ya me dirás Eneco tú cuando quieres volar cuánto tienes que o cómo varías tu agenda para volar o encima tú vuelas a primera hora o sea que tú menos a una No, yo soy madrugador en ese sentido a mí me gusta la densidad de aire el fresquito y me gusta ir prontito Es decir normalmente no suele haber tenemos dos aeronaves y para los socios que somos vamos estamos yo creo que el ratio es muy bueno es muy bueno para la gente que vuela es muy buena Tenemos un sistema que se llama este ¿cómo es? el sistema de el goboco que es un sistema que usamos para reservar los vuelos comodísimo desde casa cada uno desde el móvil donde estéis entráis veis si está libre el avión os apuntáis y luego además tenemos un whatsapp dentro de los pilotos del aeroclub que si por lo que sea no puedas ir a volar y dices oye queda el avión libre para que si otro la pese pueda entrar yo creo que nos organizamos muy bien y además somos un poco una gran familia ¿no? hacemos una cena todos los años también hacemos para celebrar pues la Virgen de Loreto que es la patrona de la aviación y pues hacemos un poco de piña somos todos unos trastornados que pa' qué entonces podéis imaginar que si vosotros os gusta la aviación no podéis compartir con nadie como nos pasa a todos los demás porque en casa yo si hablo a mis hijos o a mis mujeres o a mis padres de aviones miran ya está este ya ya está este ya con sus cosas y menudo coñazo y cuando ves que con la gente con la que compartes el aeroclub pues sueltas cualquier noticia cualquier novedad cualquier vídeo que puedas tener y responden de forma apasionada y demás dices esto es donde yo quiero estar por lo menos de vez en cuando unas cuantas horitas a la semana es con los que quiero estar con los que quiero charlar con los que quiero disfrutar hacer una cenita volar y son 70 euros y 70 euros lo que digo un gimnasio yo no sé cómo están porque la verdad es que dejé de ir al gimnasio de casualidad hace 16 años cuando entrena el aeroclub es cuando dejé de ir al gimnasio porque no me daba para todo entonces sí porque da mucho tiempo al principio cuando estás sacando el PPL tienes que dedicar si estás trabajando además como nosotros y mantienes un negocio y demás pues el poco tiempo libre que te queda pues lo dedicas a la aviación de pleno además eso la satisfacción el dinero que gasta no sé esos 3.000 al año pero que esos 3.000 te van a cundir para que tengas aviones si te gustan los aviones basta estar chupando aviación como un tonto o sea luego ojo con lo que deseas suele decir verdad ojo con lo que deseas y porque si deseas la aviación aquí te vamos a dar aviación hasta que te salga por las orejas entonces pero eso es lo que quería yo en eso metí y todavía pues son 15 años que ni un día te has arrepentido más bien al contrario cada día te alegras de la decisión que tomaste y estamos hablando de un precio que a mí a mí se me atoja bueno pues mira es que es dinero por supuesto 70 euros y bueno pero tienes dos aviones dos aviones que son tuyos también porque eres copropietario pasas a ser copropietario son nuestros dos bienes en el aeroclub tenemos unas instalaciones que alquilamos al aeropuerto y poco más tenemos de infraestructura o sea tenemos en nómina por supuesto a nuestro instructor Inigo que es el jefe de escuela y es el único digamoslo así profesional que tenemos en el aeroclub es el único profesional y los profesionales también son los mecánicos que nos mantienen los aviones digamos que nosotros tiramos mano de esos dos profesionales y los demás somos aficionados socios copropietarios de los aviones que nos dedicamos a volar y yo no sé cómo puedo dibujar los números así más realmente seros lo más sincero que puedo porque es que no sé Inigo se nos está escapando algo que haya que pagar bueno sí eso la habilitación médica la licencia cuando tienes que renomar la licencia depende de la edad que tengas o una vez cada dos años o una vez cada año si pasas los 50 eso es si es hasta los 40 son cada 5 de 40 a 50 cada 2 y nada y si eres PPL perdón y si eres clase 2 es decir para PPL cada dos años se queda excepto que tengas alguna anomalía o te tengan que restringir pero si no cada dos años son dependiendo del centro 125 entre 125 y 135 euros en Bilbao eso es en Bilbao por lo menos ahora han empezado de nuevo en la clínica de Euskalduna yo me saqué un par de veces en esto en la policlínica también en Donosti porque a veces yo suelo ir a Donosti por lo habitual porque los padres viven ahí entonces te mueves un poquito más para allí y tal pero por lo demás esto en Bilbao eso era ciento y pico me dijeron esta última vez cada dos años probablemente si soy más joven es cada cinco pues a mí ya me toca cada dos y a los que pasan de 50 pues cada cada uno y pues eso ese es el precio y qué más se me está olvidando bueno la renovación de la licencia también tienes que pagar unos trámites cada dos años cuando renuevas la licencia son las tasas que son las tasas sí no me acuerdo cuántas son nos llevan 15 o 20 o 25 25 euros o por ahí 25 euros cada dos años en robar la licencia y ya lo único que se me ocurre deciros de gasto pues yo por ejemplo lo que tengo que tirar de la 8 como si no costara yo no sé qué hacen con los de Ibar en Euskadi y eso mira eso ya aprovecho esos micrófonos para como Ibarres protestar porque estamos hasta las narices vamos a ver los de Ibar allá donde salgamos carteras no tenemos porque carteras si te coges la general de Ibar tanto para llegar a Bilbao ya no te cuento para llegar a Donosti por la general tú decías que te ibas a hacer estos campeonatos ¿a dónde? a estos de montaña ¿a dónde te ibas a ir? lo más largo ha sido Pirineo Asturias ¿qué necesidad tienes? ¿qué necesidad tienes? vente a Ibar vente a Ibar e intenta tú salir para Donosti o para Bilbao ya vas a ver tú lo que es la competición la gincana entonces tenemos que tirar de la 8 de la 8 para todo para todo eso si nos lo ponen ay si está la Y vasca de la 8 la tenéis en Ibar lo mismo tenéis para Vitoria en 20 minutos que para Donosti en 30 que para Bilbao en 20 sí sí pero es que nos cobran todos los trayectos o sea no nos libramos o sea pagamos según arrancamos el coche a Videgui o a quien esté pensad un poco en los de Ibar dirán sí vea tenéis esto descuento en el tramo yipuzcuano como yipuzcuanos que sois sí ya ya pero es que en Ibar lo mismo tiramos para Bilbao estamos justo en la frontera entonces tiras para Bilbao que ahí donde está el descuento en fin lo tenía que decir Íñigo bueno pues eso para los que vais por aquí y queréis meteros en esto pues eso sí el gasto de la autopista también a sumar el gasto de la autopista a sumar pero lo demás yo creo que no nos estamos dejando en el tintero con toda la honestidad ningún gasto que bueno y luego los equipos por ejemplo dices pero eso luego el equipo que tienes que montar para el avión y tal el avión tiene todo el equipo que necesitas el aeroclub te puede proveer los cascos incluso o sea en un principio en equipos lo normal es que luego si vas a volar mucho pues cada uno lleva sus pocos cascos pues porque no sé pues son más cómodos te haces a ellos pues no sé si vienes con otros a volar y bueno pues con los cascos del aero en un principio debe llegar ¿no? tenemos tres cascos cinco cinco cascos vamos no podemos ni meter cinco tíos en la cesta o sea que hay cascos de sobra entonces pero tenemos dos cenas eso es eso es para que vuelen a la paz ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? lunes por la mañana claro se nota lunes por la mañana y el caso es que bueno pero siempre te hace ilusión llevar tus cascos es que bueno una moletita de vuelo ¿no? llevar tu pierno llevar tus historias y bueno pero esas pueden ser añadidudas pues yo que sé pues unos cascos ahora unas David Clark así que estén bastante bien por 400 euros te los puedes comprar bueno hay de todo hay de 100 para los alumnos desde 150 euros son más sencillitos pues si hay hasta mil y pico pero bueno yo tengo unos 400 unos David Clark de no sé el modelo pero que me costaron en su día hace 13 años va a ser ahora o no va a ser 14 ya en febrero el día que viene y no te decís tan como nuevos porque he cambiado la almohadilla de la cabeza pero por lo demás 400 euros dividilo en 14 años eso es sí 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 pues a mí lo mismo las David Clark que tengo algo más baratitas que las tuyas son yo creo que son las inferiores a las tuyas que son 380 creo que dólares pagamos en su día porque los compramos en Estados Unidos luego tuvimos que pagar aduanas y demás y al final salió pues lo puesto por lo como se dice lo puesto por lo dado pero bueno el caso el caso es que ese es el gasto y la gente como mucho suele comprar algunos sí ya se meten ya en iPad los que tengáis iPad también pero eso ya os hemos hecho si sois seguidores de este programa ya sabéis y hemos hablado largo y tendido y Íñigo ya os ha dicho que los iPads con todos estos programas y están muy bien pero el avión está equipada para lo que está es VFR tienen unos instrumentos que funcionan bien y hay que hacer caso a los instrumentos del avión y sobre todo mirando fuera que somos VFR y los iPads están muy bien pero que aunque es verdad que operamos entre 320 y en Brares y demás pantallitas para ellos nosotros vamos a volar el avión y no se me ocurre nada más yo creo que les hemos dejado si alguien ha querido saber sobre los números ahora mismo a día de hoy a junio del 2020 en el Aero Club si viene y se hace socio con nosotros yo creo que no le podemos decir nada más ah bueno y sí lo último sí vamos a ser sinceros del todo si te haces socio imagínate que tú ya eres PPL y ya tienes tu licencia y quieres hacerte socio en el Aero bueno pues ahí sí hay un gasto a pagar creo que para hacerte socio claro a ver como cualquier sociedad gastronómica cualquier sociedad en que entras a ser copropietario copropietario es decir si liquidamos esta sociedad y vendemos aunque somos una sociedad partimos por ahí sin ánimo de lucro es que esa es la gran ventaja del Aero Club que somos una sociedad sin ánimo de lucro pero al mismo tiempo formamos aviones formamos pilotos pero es que el dinero repercute simplemente pues lógicamente para mantener a los dos profesionales tanto a los mecánicos como al instructor y al jefe de escuela a esos hay que pagar porque son profesionales pero lo demás es para mantener nosotros mismos quiero decir que nosotros no tenemos ningún 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 cero ánimo de lucro cero o sea todo el dinero revierte de nuevo en el Aero Club y en pagar ya os digo la parte profesional de la estructura esta y sí que son si hubiera que liquidarlo se venderían los dos activos que son los aviones no tenemos otra cosa y el dinero se repartiría entre todos con lo cual si vosotros entráis a ser socios de esta sociedad también pues lógicamente pues tenéis que pagar la alícuota y ahora mismo pues no sé creo que está incluso hasta rebajada incluso en cuanto al valor de los aviones incluso rebajada que creo que pues no sé ¿sabes cuál es? 1500 euros 1500 euros si entráis a a formar parte con Siendo PPL ahora si hacéis el curso con nosotros cero cero patatero es así ¿no? entrar a ser socios en la locura se te incluye pero al final es que el coste del PPL está está rebajado o está hecho al coste realmente del curso por lo que está incluido a coste cero como dicen y luego se nos ha olvidado también comentar que las horas de vuelo que pagamos siendo socio cada vez que vuelas lo que te ha dicho y digo que nos cuesta 120 euros ¿no? por ahí 130 euros la hora de vuelo esa hora ya veréis si vais por por libres a cualquier otra escuela donde se alquilan los aviones veréis que esa si niego por dónde se pueden estar los 200 y pico o sea una hora normal no tanto pero sí que hasta 180 hasta 180 vale claro es que la gente lo que para es que yo en tal escuela vuelo a 130 ya pero o a 110 o a 140 por lo que vuestro precio no está tan tan no voy a decir tan bajo pero tan ajustado pero es que al final es una Cessna 182 de 4 plazas y consume más que cualquier otra nave no podemos comparar con ya no te voy a decir ultra ligero pero una 152 cuesta mucho menos si cogemos la 162 y de hecho lo miré en la última discusión que tuvimos sobre ello mirando en Google hora de vuelo Cessna 182 la más económica la nuestra y no es que bueno ya sabéis no es que reduzcamos el precio por ningún lado es que es lo que cuesta realmente es que al ser socio nosotros no nos interesa tú imagínate si somos todos socios copropietarios no lo vamos a sacar no vamos a andar sacando los céntimos los unos a los demás sino lo que hacemos es miramos cuál es el coste real del mantenimiento del avión que nos sale hacemos unos números para eso tenemos a nuestro compañero de programa Juan Carlos Torres que además es el presidente del Aero en este momento y también es un muy buen economista pues se trata hecha los números ¿verdad? este los números controla un huevo volar sí estirman sí pero los números también controla un huevo y echas y dices mira pues esto es lo que esto es lo que cuesta y cobramos y nos cobramos a nosotros mismos que somos como muchos socios copropietarios nos cobramos a nosotros mismos lo que realmente cuesta mantener los aviones y eso 130 es lo que sale queda en lo que ya Íñigo ya había os había calculado anteriormente lo hemos calculado antes en el coste de los primeros cuatro años incluso partiendo de cero sacándose la licencia con nosotros en cuatro años pagando estas estas horas las que necesitéis hacer para mantener la licencia pues eran a 3.000 al año todo y luego cada dos años pues lo he dicho cada dos años tendréis que pagar 1.200 y pues eso yo ya sí que ahora ya no se me ocurre en absoluto nada más que podamos si alguna vez hacemos alguna fiesta pues lo que traiga la tortilla patata lo que puede tocar lo que puede costar la tortilla eso sí bueno y si la hace el instructor mejor eso es eso es que si no la traes no os preocupéis que Íñigo hace muy buenas tortillas además de ser buen piloto hace muy buenas tortillas y yo creo con Íñigo con esto además estoy con ganas de que esto quizás salga incluso en un vídeo aparte para decir qué es lo que realmente cuesta volar el club para que la gente escuche esto y sepa la realidad de cuál es el coste verdadero y que se animen que se animen si todavía esas franjas de precios y de coste les parece razonable y además tienen ese gusanillo por ser pilotos y piensan que pues bueno que es algo que se puede hacer pues animaros y cómo hacerlo Íñigo esto ya es la parte más fácil porque es que más a huevo ya ya no sé dónde pueden dónde pueden ir para llamarnos a ver si quieres 615 15 3586 repito 615 15 3586 es mi teléfono y me llaméis sin problema es cojona porque te estás viendo como la es que pasa la teletienda como eso te va a decir te estás viendo como eso además pero además en este vídeo en este mismo vídeo que estáis escuchando tendréis el enlace abajo tendréis el enlace a nuestra página web en nuestra página web tenéis el teléfono tenéis también creo que hay una pestañita donde puedes escribirnos yo qué sé no se me ocurre más más por internet por teléfono como queráis estamos ahí estaremos encantadísimos además sin ningún compromiso o sea que no se llama y dice yo quiero informarme de esto ya te hemos pillado no 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 vamos no 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 vamos sin ningún compromiso y de hecho para cualquier duda ya no sea sobre el PP o tema de aviación lo que fuese sin ningún problema o nos llamáis o si no al correo al info arroba real aeroclub de vizcaya punto es que está en la página web sin ningún compromiso nos llamáis y para volver cosa de aviación ahí estamos perfecto Ñigo bueno pues mira esta era más o menos la idea que tenía yo para el programa de hoy en el siguiente sí en el siguiente programa ya iremos a los vídeos que hemos grabado y pormenorizadamente lo que vamos a hacer es tratar la fase de crucero y nada lo de la mezcla de cómo hay que de cómo hay que empobrecerla y por qué y tal y cual incluso recordar aquel vídeo que tenemos también grabado que es el vigilar la posible formación de hielo en el carburador para los aviones que montamos carburación y con esto Ñigo por el programa de hoy yo creo que vamos a despedirnos eso sí deseando que alguien ya no sabemos qué hacer sales tú he hecho un dandy ahí en el vídeo no sé metemos por facebook por twitter ya no sabemos cómo llegar a la gente pero si hemos llegado a alguien por este programa y además hemos contado ya con pelos y señales ya nos hemos desnudado económicamente hablando en todo no tenemos nada más que ocultar de hecho no se oculta nunca nada pero bueno me refiero a que no hay ningún dato amigo no te habíamos contado la letra pequeña fíjate fíjate ahora vas a empezar a cascar euros ahora ya no hay todo lo que habéis querido saber sobre lo que realmente cuesta esto y ya tenéis toda la información de primera mano y si aún así os queda alguna duda pues Inigo ¿cuál era el teléfono que me ha gustado eso? perdón el 615153586 repito el 615153586 lo van a contratar para teletierna pues nada pues nada Inigo decimos adiós a estos y nos vemos en el siguiente programa eso es venga va saludos pues nada si os parece compañeros le vamos dando ya matarile como suele decir a este programa Manolo algo que quieras añadir algún comentario no nada nada más daros las gracias por invitarme otra vez y nada estupendo nos vemos en el próximo programa eso es quizá picarles Manolo la curiosidad un poquito a nuestros seguidores diciendo que en el siguiente tenemos alguno que tú conoces muy bien ¿verdad? sí tenemos un invitado vamos a entrevistar a mi primo Juan Juan Salvador Felipe que es es un ingeniero aeronáutico ahí nos podemos meter con los ingenieros todo lo que queráis ahí vamos a ahí lo vamos a y os contestará os contestará todo lo que queráis preguntarle sí sí además trabaja el grupo Indra montan simuladores de nivel D por todo el mundo también ha estado metido en el proyecto y vendieron para US Marine Corps incluso en Italia también para para ahí la marina también es verdad en Italia es la la marina y por la armada española han preparado simuladores del Harrier señores el Harrier este programa además por alguna razón va va de alguna manera de la mano de este avión no sé el Harrier y este programa pero aquí hemos tenido ya varios programas dedicados al Harrier siempre terminamos ahí siempre terminamos ahí siempre no sé qué pasa y alguno y alguno tiene pendiente a ver si en verano podemos hacer alguna visita a a rota y terminamos en el simulador de Harrier también nos van a poner aquí de cabecera también de la armada no sé siempre acabamos ahí en el Harrier hablando de eso en principio una recomendación estoy leyendo esta semana un libro que no es muy nuevo sobre la batalla de Midway no muy nuevo nuevo no porque se editó en el año 55 hay nuevas ediciones Midway y la batalla que condenó Japón y está escrito por dos oficiales de la armada japonesa me lo estoy comiendo por horas es algo increíble lo entretenido como cuentan obviamente desde otro punto de vista y lo que es el desarrollo del poder naval aeronaval y el cambio de concepto de los acorazados a los a los portaaviones bueno todo aquel que le guste realmente lo estoy divorando y solo he parado para preparar el programa de hoy si no lo había terminado ya bueno por algo estudia la sección de historia de este programa Juan Carlos y metidos en esta vorágine porque al final siempre una cosa la vas enlazando con otra mencionan otros libros sobre el mismo tema y bueno he tenido hasta una pequeña hay una colección de de todo lo que son las batallas navales americanas de la segunda guerra mundial hay una colección de libros increíble y y me metí hasta en una me metí en una en una subasta de ebay a saber dónde te meterías tú Juan Carlos en una subasta de ebay para conseguir los libros gané la subasta y después resulta que cuando me han le he dicho hay que enviarlo a España pues me han dicho que no me han dicho que no que no que con el virus habían tenido más experiencias en enviar fuera de Estados Unidos y que no pues mira yo tengo ahora una pieza para mis cascos para mis cascos del avión unas piezas que están en Pensilvania ahora mismo que venían desde pues desde la otra corta venían desde California hasta Pensilvania llegaron con la US Post y las llevo esperando desde 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 febrero con lo cual y no sé nada de ellas también fueron compradas por ebay y llegaron a Pensilvania y ahí en el tracking del US Post entro hasta allí y solamente me dicen que está no sé si en Foscrot o como se llama ahí en Pensilvania y ahí andan paradas con lo cual Juan Carlos efectivamente mejor que no te las no no pero las has comprado ya no al final he desecho el trato porque porque en realidad he conectado he conseguido una una versión nueva más barata en la academia naval la americana ah mira y esa la he comprado y bueno pues pero esa te la mandan sí sí esa sí la mandan vale y tardó un mes o un mes y medio pues bueno pues esperaremos al verano o después pues no sé qué ocurriría con estas piezas de casco también yo sí que las pagué y están ahí muertas de la risa en Estados Unidos y tendré que agenciarme otras europeas y claro para empezar el precio pues no es el mismo aquí en Europa se ve que respiramos no sé dinero no sale ahí de los árboles porque todo lo que es en aviación si comparamos precios en Estados Unidos con Europa es que no se sostiene no se sostiene no sé cómo cómo puede ser ahí el precio que tienen y el precio que tenemos en Europa en Europa la aviación madre mía existe porque como decía como decía nuestro compañero Manuel no sé qué programa fue me decías que se vuela no fue lo anterior ¿se vuela por qué? porque hay pasta y en Europa eso con creces pues nada ya hemos despedido a nuestro compañero Manolo también Juan Carlos pues muy bien Juan Carlos disfrutad del libro ese y a ver si de eso también sale quien sabe otra sección de historia futuro pues sí porque si es verdad que estamos concentrándonos en la historia de la aviación España en nuestro país pero por qué por qué no luego habrá que también tocar por la aviación la aviación madre mía tú sabes sabes lo que decimos en Bilbao el mundo no es más que un Bilbao un poco más grande poquito solo poquito más grande poquito más grande que nos perdonen los de los gallegos los de Madrid y todos Manuel pero es así estos son así y a los de Ibar bueno a los de Ibar mejor no decimos nada que si no que si no en fin vale pues pues señores oyentes muchísimas muchísimas gracias por estar ahí una vez más junto a nosotros a ver a ver ya podéis según escuchéis este programa os ponéis a contestar a la pregunta de nuestro compañero Manolo y si tenéis suerte os lleváis un estupendo libro y por lo demás aunque no sea así pues seguir escuchándonos y viéndonos y pasando un agradable rato con esto que tanto nos gusta que es la aviación y como siempre decimos cielos despejados y felices vuelos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.